Dicha chica suspiró, puedo ver eso perfectamente. Será mejor que te vea en la torre, rubia. Neji levantó a Le, colgándolo sobre su hombro y con un asentimiento atenten, se fueron. Eso fue bastante abrupto, murmuró Ino, frunciendo el ceño. Naruto dijo, así es como lo hacen. Bueno, será mejor que nos vayamos también, les recordó. Con un adiós al equipo 10, partieron en diferentes direcciones. Naruto hizo un clon de sombra, quien recogió el estilo nuptial de Sasuke y con una señal, comenzaron a correr. Deliberadamente se mantuvo en el suelo porque en este momento, su cuerpo dolía con cada paso. Dudaba que pudiera saltar de un árbol a otro en su condición actual. Esa maldita serpiente realmente había arruinado su control de chakra, se lamentó. Naruto, ¿qué pasa con Sasuke-kun? La tímida voz de Sakura rompió sus pensamientos. Naruto la miró a ella y luego a Sasuke, que aún estaba noqueado. Le habría aplicado un sello para mantenerlo noqueado, pero aplicar sello solo con las manos y el chakra requería un control de chakra de alto nivel Chunin, que Naruto realmente no tenía en este momento. Se despertará en un rato, Sakura, respondió vagamente. Incluso él no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría a Sasuke despertarse, con lo fuerte que lo había golpeado contra el árbol. También estaba preocupado por cómo reaccionaría Sasuke una vez que despertara. Sasuke ya estaba amargado por ser más débil que él, pero ahora que fue derrotado por un Naruto más débil mientras él mismo estaba más potenciado que nunca. Naruto realmente no quería pensar en eso. Él y Sakura siguieron corriendo en silencio y cuando ya era tarde, la torre finalmente apareció a la vista. Se volvió hacia Sakura, sacó su pergamino de almacenamiento y sacó dos bidones de agua. Un pequeño descanso, luego descansamos directamente en la torre, dijo, tomando un sorbo de agua. Sakura asintió ante sus palabras, antes de mirar a Sasuke con preocupación. Dicho chico estaba en el suelo, el clon de sombra que lo llevaba se disipó por el momento. Terminaron de beber y Naruto estaba a punto de convocar a otro clon cuando Sasuke se movió. Se detuvo, y ambos miraron a Sasuke con anticipación, quien se sentó, gimiendo. Sasuke abrió lentamente los ojos, agradecido por el cielo oscuro. Gimiendo, se sentó, su cuerpo inusualmente rígido. Volteó la cabeza y vio a sus dos compañeros de equipo, mirándolo con preocupación. Trató de recordar lo que pasó. Recordaba despertarse al menos. ¿Qué diablos pasó? Me desperté, Sakura estaba siendo atacada por, el equipo de Oto. Después de eso, de repente fui, poderoso. Su memoria quedó en blanco después de eso, pero hizo una mueca cuando la marca en su hombro. Ardió un poco. ¿Qué sucedió? Le preguntó a Naruto con un gemido bajo. No notó que Naruto parpadeara confundido, ni que sus hombros se relajaran un poco. Naruto no podía creerlo. Quería hacerlo, pero era mejor confirmar. ¿No te acuerdas? Una cara molesta lo miró, no te habría preguntado si lo hubiera hecho, idiota. Sakura abrió la boca para decirle que Naruto lo había sacado de su locura temporal, pero una mirada de Naruto la silenció. Ella lo miró confundida, preguntando en silencio por qué, pero Naruto negó con la cabeza. Naruto se volvió hacia Sasuke, lo que sucedió fue una circunstancia desafortunada. El equipo Oto nos tendió una emboscada en las ramas. Una lluvia de kunai vino hacia nosotros, obligándonos a separarnos. Acabas de aterrizar en una rama que tenía musgo húmedo. Tú resbaló, pero afortunadamente, como era una rama más baja, solo te golpeaste la cabeza en lugar de romperte el cuello, mintió suavemente. Estaba muy contento por lo que realmente sucedió. Se preguntó si era solo su suerte que Sasuke sufriera una pérdida de memoria a corto plazo. Era mejor si la derrota de Sasuke se mantuviera en secreto. Le entregó una lata de agua al niño, quien asintió agradecido. Mientras bebía, Naruto llevó a Sakura a un lado y le explicó. Escucha Sakura, Sasuke no puede saber que lo noquee, susurró. Sakura preguntó confundida y un poco asustada, ¿pero por qué? Naruto la miró con seriedad, ¿viste cómo actuó cuando aprovechó ese poder, verdad? Ante el asentimiento de Sakura, continuó. Él ya está inseguro sobre si es lo suficientemente fuerte o no. La verdad podría enviarlo al límite nuevamente. ¿Realmente no quieres que nos ataque, verdad? Se alegró de que Sakura finalmente viera la verdad en sus palabras. Se volvió hacia Sasuke, que había terminado de beber toda la lata de agua. ¿Estás listo para mover a Sasuke? La torre está a solo dos millas ahora. Sasuke arrojó la lata de agua a un arbusto cercano. Vamos a movernos. Nos detendremos en la torre. Estaba a punto de tomar la iniciativa cuando Sakura lo detuvo, Ahano, Sasuke-kun. Naruto aún no se ha recuperado del ataque de Orochimaru. Tenemos que movernos lentamente, así que es mejor que Naruto tome la iniciativa. Sasuke se sorprendió por la sugerencia de Sakura y miró a Naruto. Ahora que su cabeza estaba despejada, se sorprendió de lo cansado y agotado que se veía Naruto. ¿Qué te hizo Orochimaru? Me jodió el control de mi chakra, fue la respuesta contundente que recibió. Él asintió con la cabeza en comprensión, aunque todavía estaba amargado por no tomar la iniciativa. El equipo comenzó a correr de nuevo, y Sasuke se sorprendió de que no se subieran a las ramas. Mirando de cerca a Naruto, entrecerró los ojos cuando vio el rostro ligeramente estremecido de Naruto. A la rubia le dolía incluso correr. Finalmente llegaron a la torre, y Naruto casi se cae del cansancio cuando Sasuke lo atrapó. No sabía que un simple sello de su presión de chakra podría hacerte esto de todas las personas, dijo con los ojos entrecerrados. Naruto se encogió de hombros debilmente. Sasuke luego pareció pensar por un momento y volvió a preguntar. ¿No puedes usar Fuinjutsu para arreglarlo? Naruto lo miró con cansancio, el control de chakra que necesito para realizar el sello está más allá de mí en este momento. Necesitaré que alguien más lo arregle. Con eso, entraron a la torre, con el brazo de Naruto apoyado alrededor del hombro de Sasuke y el brazo de Sasuke sosteniendo su cintura. Cuando entraron, se encontraron con un acertijo. Si no posees el cielo, adquiere conocimiento y prepárate. Si no posees la tierra, corre por los campos y ve la fuerza. Si abres tanto el cielo como la tierra, los caminos peligrosos se volverán seguros. Este es el secreto de algo algo. Te guiará por tu camino. Naruto ni siquiera necesitaba pensar. Nos dice que abramos los pergaminos. Sasuke y Sakura asintieron. Sakura sacó su pergamino de la tierra, mientras que Naruto le entregó el pergamino del cielo a Sasuke. Ambos lo abrieron lentamente, sin saber si era una trampa o no. Naruto reconoció instantáneamente los sellos en los pergaminos y exclamó. Es un sello de invocación. Tíralo. Tanto Sasuke como Sakura hicieron lo que dijo Naruto, tensándose en preparación para cualquier amenaza. No estaban preparados para que Iruka saliera de ellos, al principio con una sonrisa y un saludo con la mano, luego el horror se apoderó de sus rasgos cuando vio lo golpeados que estaban, especialmente Naruto. Kami, ¿qué les pasó a ustedes tres? Tartamudeó. Naruto tomó la delantera, dando un paso adelante. Iruka-sensei, ¿es posible que me reúna con Okage y Himañana? Tengo noticias muy graves. Iruka negó con la cabeza, la próxima fase de este examen es en tres días, Naruto. Y en ese periodo, ninguno de los genin puede interactuar con sus senseis, y mucho menos con el Okage. Naruto suspiró y le indicó a Iruka que se acercara. Una vez lo fue, le susurró al oído del hombre. Estoy bastante seguro de que la noticia de que Orochimaru está en los exámenes y nos embosca es bastante importante. Los ojos de Iruka, si es posible, se abrieron aún más con horror. Orochimaru. Exclamó horrorizado. Luego recuperó la compostura y dijo, me aseguraré de informarle esto a Okage, pero no puedes reunirte con él en este momento. Naruto entrecerró los ojos, tengo más que contar. Entonces dímelo. Se lo transmitiré a Okage. Naruto agitó su dedo, UU, Iruka-sensei. Orochimaru es un ninja perdido de rango ese y, por lo tanto, cualquier información relacionada con él este rango ese solo el Okage puede saberlo. Si él te lo dice, no hay problema. Pero solo se lo digo al Okage. Incluso se cruzó de brazos, demostrando que no cambiaba de opinión. Iruka apretó los dientes. De todas las veces que Naruto pudo ser tan terco como una mula, tenía que ser ahora. Pero también sabía que solo estaría desperdiciando sus esfuerzos tratando de convencerlo de lo contrario. Suspiró con resignación, está bien, le diré a Okage que tienes noticias sobre Orochimaru, continuó apresuradamente al ver la satisfacción en el rostro de Naruto, pero depende de él si quiere visitarte en los tres periodos de día. Incluso el Okage tiene que seguir las reglas, ya sabes. Naruto se encogió de hombros, su trabajo completo. No había forma de que Iji no viniera a verlo. Orochimaru fue su antiguo alumno y un ninja desaparecido muy infame. Por supuesto que quería saber por qué su alumno estaba al acecho en Konoha durante los exámenes de Chunin. Además, también contaba con Iji para quitarle el Gokyo Fuin. Quería estar en plena forma para la siguiente fase. Está bien, los llevaré a los tres a su habitación ahora. Iruka les hizo señas para que lo siguieran y comenzó a caminar. Naruto dio un paso y casi gritó de frustración cuando estuvo a punto de caer de nuevo. Si no fuera porque Sasuke lo atrapó a tiempo, su nariz seguramente estaría rota. Los tres lo siguieron de la misma manera que habían entrado a la torre, con Sasuke apoyando a Naruto. Subieron unas escaleras, pasaron una cantina y llegaron a un pasillo donde les abrió una habitación. Entraron agradecidos. Naruto, descansa un poco y sal solo cuando te sientas descansado, ¿de acuerdo? Recibió un asentimiento cansado a cambio. Se volvió hacia los compañeros de equipo de Naruto, ustedes dos, cuídense también. Cerró la puerta después de eso. Sasuke ayudó a Naruto a acostarse y lo sentó. Naruto asintió agradeciéndole y sin molestarse en decir nada más, se tiró boca abajo en su cama y salió como una luz. Naruto abrió lentamente los ojos, agradecido por la penumbra de la habitación. Se acostó en la cama, mirando a la nada y sin pensar en nada, y se limpió todo el sueño de los ojos. Sentándose, estaba feliz de descubrir que ya no se sentía agotado y cansado como ayer por la noche. De hecho, podría decirlo con certeza. Que además de tener problemas de control de chakras, estaba en óptimas condiciones físicas. Mirando alrededor de la habitación, vio a sus dos compañeros de equipo tirados en sus camas. Como él, no se habían molestado en cambiarse o refrescarse. Probablemente se habían peleado un poco después de él. Aprovechó la oportunidad para ir primero a la ducha y se dirigió al baño. Veinte minutos después, estaba limpio y fresco con un par de ropa nueva y Sasuke y Sakura estaban comenzando a moverse cuando salió del baño. Él sonrió a sus formas medio dormidas. Hola, chicos. Exclamó un poco demasiado fuerte. Sonrió un poco más cuando solo se quejaron enojados. A nadie le gustaban los ruidos fuertes por la mañana. Él se rió entre dientes, de todos modos, me voy a desayunar en la cantina. El baño está gratis si lo quieres. Caminó hacia la puerta y justo cuando estaba a punto de abrirla, se giró y sonrió, no sé si el agua caliente es limitada o no. Sasuke y Sakura se congelaron por un momento y por un momento, simplemente se sentaron así. Sasuke fue el primero en despertarse y estaba a punto de entrar corriendo al baño cuando llamaron a la puerta, lo que provocó que los dos genin se detuvieran momentáneamente. Si Naruto no hubiera sido un sensor, probablemente hubiera pegado una etiqueta explosiva en la puerta y retrocedido. Sin embargo, sintió dos firmas de chakra familiares afuera. Kakashi sensei y Jiji. No sabía que vendrían tan temprano. Por otra parte, estamos hablando de Orochimaru, reflexionó mientras abría la puerta. Los rostros serios de Hiruzen y Kakashi lo saludaron en el exterior. Detrás de él, Sakura y Sasuke también se tensaron por un segundo antes de relajarse. Naruto sin decir palabras se hizo a un lado para dejarlos pasar y cerró la puerta detrás de ellos. Hiruzen se volvió hacia Naruto y dijo en un tono que inconscientemente hizo que Naruto enderezara la espalda. Hiruzen dijo que te encontraste con Orochimaru en el bosque. Naruto asintió con la misma seriedad, Ai, o Kagesama. Luego contó todo, comenzando desde el momento en que lo encontraron por primera vez. Cómo fue separado a la fuerza de su equipo, cómo él y Sasuke se unieron para derribarlo y fallaron espectacularmente. No sé qué pasó después de que me noquearon, pero puedo adivinar, dijo, mirando a Sasuke, quien se tensó. Hiruzen y Kakashi sabían muy bien que cuando Naruto decía que podía adivinar algo, era algo que valía la pena presenciar. Naruto nunca adivinó nada, siempre observaba y cuando había reunido sus hechos, los conectaba de tal manera que era difícil discutir con él cuando había presentado su deducción. Al ver las miradas anticipadas de Hiji y Kakashi, continuó. Me desperté un día después de haber sido noqueado. Estaba mayormente bien, pero cuando salí de nuestro escondite, observé que habíamos sido emboscados. Un Lee inconsciente estaba en el claro. Cuando observé las caras del equipo 10, estaban positivamente no sabía cuándo había llegado Lee, lo que significaba que Lee había llegado antes de que el equipo 10 viniera en nuestra ayuda. Estaba noqueado cuando lo vi. Pero, dijo, mirando a Sasuke, quien lo miraba fijamente con una cara neutral. Algo andaba mal con Sasuke. No se anduvo con rodeos. Toda la habitación se giró para mirar a Sasuke, quien había adoptado un ceño fruncido. Naruto continuó con su explicación. Sentí un extraño chakra que emanaba de él. Se sentía muy, malvado, por la falta de una palabra. También hizo que se volviera extremadamente despiadado mientras estaba bajo sus efectos. Lo que es más peligroso es que la sensación de ese chakra era bastante similar a lo que sentí de Orochimaru. Tanto Hiruzen como Kakashi tenían los ojos muy abiertos por lo que había sucedido. Naruto pareció no darse cuenta de su sorpresa mientras continuaba hablando. Estaba cubierto de extrañas marcas negras que se extendían por el lado izquierdo de su cuerpo. A juzgar por su comportamiento eufórico y despiadado, diría que estaba bajo los efectos que son bastante similares a cuando los shinobi reciben un gran aumento de poder. Sin embargo, un resbalón accidental hizo que lo noquearan y aunque fue solo por un momento fugaz, vi que las marcas retrocedían debajo de su cuello izquierdo. Eso confirmó las peores sospechas de Hiruzen y Kakashi. Hiruzen se volvió hacia Sasuke y le preguntó, pero era más como una orden, Sasuke-kun, ¿puedes quitarte la camisa por un momento? Ay, Okage-sama, fue la tranquila respuesta del chico. Sasuke hábilmente se quitó la camisa y todos los ocupantes de la habitación tenían los ojos muy abiertos, incluido Naruto, cuando vieron una extraña marca en el lado izquierdo de su cuello, su apariencia no muy diferente a los tres tomos de Sharingan. Oh, Kami, exhaló y lucen. Esto no fue nada bueno. Orochimaru había venido a los exámenes de Chunin y había puesto su marca de maldición en Uchiha Sasuke de todas las personas, que era un gran riesgo de fuga. Orochimaru sabía que Sasuke tenía un profundo deseo de venganza dentro de él para vengar a su clan matando a su hermano. Le había ofrecido una fuente de poder y le había dado un vistazo de sus efectos a Sasuke. Hiruzen se preocupó aún más de que Sasuke vaya de Orochimaru con la esperanza de controlar ese poder. Naruto preguntó curiosamente con asqueada fascinación, ¿qué diablos es eso? Tenía la sensación de que esto era bastante familiar. Hiruzen se volvió hacia Naruto, esa, es la marca de la maldición de Orochimaru. Estoy seguro de que conoces a este Naruto, le dio una mirada de complicidad que confundió a los demás en la habitación. Naruto frunció el ceño pensando y de inmediato se le ocurrió. Anko-sensei le había mostrado lo mismo una vez en su cuello. Oh, maldita sea, exhaló. Sasuke estaba empezando a irritarse porque los demás hablaban de él como si ni siquiera estuviera en la habitación. ¿De qué estás hablando? Casi gruñó a los tres. Naruto se giró y caminó hacia Sasuke, presionando dos dedos en el sello. Si bien sus habilidades sensoriales aún estaban bloqueadas, estar en contacto con el sello anuló la desventaja. Por un momento solo lo palpó, rozándolo con una pequeña cantidad de su chakra. Ignoró el estremecimiento de Sasuke ante la quemadura del sello y pensó por un momento en cómo explicárselo a alguien que ni siquiera sabía la F de Fuinjutsu. Este sello, puede sonar extremadamente mal de mi parte, pero es bastante hermoso. Es tan complicado, tan intrincado que llevará años de estudio tratar de encontrar un contraataque. Es como un sello de almacenamiento que puede solo puede ser activado por ti. Si tuviera que hacer una conjetura, a juzgar por cuando te observé anteriormente usando este sello, tiene el chakra de Orochimaru. No es exactamente lo mismo, pero solo lo suficiente para decir que es similar, expuso. Su análisis. Hiruzena sintió, muy buen análisis, Naruto-kun. Eso es exactamente lo que es. Sin embargo, existe un riesgo al usarlo. Uno grave. Sasuke levantó una ceja, ¿cuál es el riesgo? Naruto entrecerró los ojos no solo por la pregunta de Sasuke, sino también por la forma en que la hizo. No podía decirlo con certeza, pero casi sentía que Sasuke estaba considerando usar ese chakra. Naruto interrumpió antes de que Iji pudiera hablar. En el poco tiempo que lo usaste, probablemente te debió haber sentido eufórico. Una oleada de poder tan potente y aumentada, sin igual a nada que hayas sentido antes. ¿Me equivoco? Inmovilizó a Sasuke con una mirada que le aconsejó que no mintiera. No es que pudiera de todos modos, con Kakashi e Hiruzen vigilándolo de cerca. Sí, respondió Sasuke vacilante. Hiruzen y Kakashi estaban asombrados por las habilidades de deducción de Naruto. Si no fuera porque ambos sabían quiénes eran sus padres, habrían pensado que pertenecía al clan Nara. Naruto recogió su respuesta, casi murmurando más para sí mismo que para sus superiores en la habitación. Y lo que sea que nos parezca de esa manera, estamos obligados a recurrir a usarlo una y otra vez. Orochimaru debe haber tenido esto en cuenta cuando diseñó el sello. Cualquiera que usara su poder estaría tentado a usarlo repetidamente hasta que se vuelva dependiente de su poder. Volviéndose hacia Sasuke, dijo en tono suplicante. Sasuke, pase lo que pase, debes evitar absolutamente usar ese sello. Me dijeron que no era más que un collar de esclavo, una forma en que Orochimaru te arrodillaría ante él. Naruto estudió cuidadosamente la expresión de Sasuke. Al final de su explicación, Sasuke parecía enojado porque alguien trató de hacerlo bailar a su ritmo. Pero debajo de la ira, Naruto podía verlo. Sasuke se inclinaba por usarlo cuando la situación empeora. A juzgar por las miradas en los rostros de Hiji y Kakashi, ellos también lo habían visto. Hiruzen habló en un tono autoritario. No tenemos más remedio que sellarlo de inmediato. Por el bien de los demás y el tuyo. Naruto levantó una ceja, ¿cómo lo sellarás? Solo existe uno de esos sellos y eso también depende de la voluntad del destinatario. Kakashi asintió, lo sellaré con el Fujao-in, sello de contención del mal. Pero, como dijo Naruto, hay una trampa, dijo, mirando hacia Sasuke. ¿Qué es? Naruto retomó desde donde lo dejó Kakashi. El sello de contención del mal es tan poderoso como quieras que sea. Cuanto más fuerte sea tu voluntad para resistir el uso de ese chakra, mejores serán los efectos del sello y mejor será contenido. Kakashi dio un paso adelante, ven, Sasuke. Puedes relajarte después de que termine el sellado. Debemos hacerlo ahora. Naruto sonrió con picardía, no sabía que estabas versado en el delicado arte de sellar, Sensei. Kakashi se giró con un ojo aburrido, recogí una o dos cosas de mi Sensei. Agarrando a Sasuke, que se había puesto la camisa, desapareció en un remolino de hojas. Hiruzen procedió a irse mientras Sakura cerraba la puerta del baño. Jiji. Llamó. Esta era su oportunidad de quitarle el sello. Se levantó la camisa y la chaqueta y moldeó un poco de chakra para hacer visible su sello. ¿Puedes quitar este sello? Orochimaru me lo colocó, y no creo que quiera que mis compañeros de equipo sepan sobre mi estado todavía. Hiruzen estudió el sello y vio lo que era. Puedo hacerlo, pero será mejor que te prepares, advirtió antes de que cinco kajis se iluminaran en sus dedos. A la cuenta de tres. Uno, golpeó con los dedos el sello, exclamando Gokyo-kain. Observó con satisfacción como el sello se desprendía de Naruto, quien no estaba preparado y, como tal, cayó sobre su trasero. El sello de los cinco elementos desapareció de encima de su sello. Naruto miró al anciano, donde estaba el dos y el tres, anciano. Sarutobi se encogió de hombros inocentemente, dos, tres. Todo lo mejor para la próxima fase. Se escapó justo a tiempo para evitar un aluvión de Shuriken. Naruto gruñó irritado, pero se animó cuando sintió que una presencia familiar aguijoneaba su conciencia. Cerró los ojos y cuando los abrió, estaba de nuevo en el valle, debajo del árbol que tanto disfrutaba Kurama. Dicho demonio yacía perezosamente debajo de él, sus colas se balanceaban detrás de él perezosamente, pero magníficamente. Miró intensamente a Naruto, quien le devolvió la sonrisa. Naruto se acercó a la cabeza de Kurama y se sentó frente a él. ¿Estás bien, Kurama? Kurama se burló, enviando aire caliente por sus fosas nasales. Tal sello no puede afectarme, pero sí afectó el sello que tu padre te puso. No somos mutuamente inclusivos. Naruto asintió en comprensión. Kurama habló de nuevo, por cierto, buen trabajo al tratar de luchar contra Orochimaru. Fuiste bastante eficiente en tus ataques, aunque solo fuera para compensar tu debilidad. Naruto simplemente descartó ese comentario. Se había acostumbrado a la forma de felicitar a Kurama hace mucho tiempo. Además, el equipo que formaste con el Uchiha fue bastante impresionante, considerando lo repulsivo que actúa contigo. Naruto se puso serio, Sasuke hará lo que sea necesario para sobrevivir y enfrentar a Itachi algún día. Incluso si eso significa admitir su debilidad en este momento y formar un equipo. Kurama dio un gruñido para reconocerlo, pero Naruto sabía que a Kurama no le importaba menos Sasuke, o cualquier Uchiha en general. Está bien, te veré luego, Kurama. Kurama asintió y se dispuso a dormir una siesta. Naruto luego salió de su paisaje mental y abrió los ojos en el mundo real. Solo habían pasado 5 segundos. Naruto sonrió ante la diferencia horaria, abrió la puerta y procedió a desayunar. XXXXXXX los siguientes dos días transcurrieron prácticamente sin incidentes. Naruto no perdió el tiempo que se les dio. El día que se quitó el sello, su control de chakra volvió. Estaba mejor que antes, demonios, incluso sus reservas de chakra se habían expandido bastante. Nada interesante había sucedido en los dos días, aparte de que Naruto se reunió con Temari una vez más durante el desayuno. No había sucedido nada importante, excepto que los dos hicieron contacto visual una vez y apartaron la mirada rápidamente, ambos sonrojándose mucho. Parecía que ahora que había pasado la tensión de la segunda fase, la incomodidad del final de la primera cita había regresado por completo. No se volvieron a encontrar hasta el último día, cuando todos los genin se habían reunido en una especie de arena. Estaban complácidos de descubrir que todos los equipos de Konoha lo habían logrado, junto con el equipo de Oto también. Ya sabía del equipo de Suna. Todos los genin se pararon en formación ante el Sandaime, que se veía serio e imponente, todo el shinobi que se sabía que era. Observó a todos los genin debajo de su sombrero, y Naruto no pudo ver nada de la amabilidad por la que generalmente era conocido por la gente de su aldea. Felicitaciones por completar con éxito la primera mitad de los exámenes de Chunin. Todos ustedes han demostrado que al menos tienen la voluntad de convertirse en Chunin, pero la voluntad no es suficiente por sí sola, por fuerte que sea. Es hora de que les revele el verdadero razón por la cual se realizan los exámenes Chunin, una de las muchas verdades que sin duda aprenderán más adelante en su vida, se dirigió a ellos. En realidad, los exámenes Chunin son juegos de guerra, una representación de los conflictos entre todas las naciones. Es una oportunidad para que las aldeas ocultas muestren lo mejor de sus shinobi, que se esfuerzan por llevar la gloria a sus hogares. Otras naciones, todas los clientes potenciales de nuestra profesión verán las batallas. Naruto desconectó el resto del discurso mientras fruncía el ceño mientras pensaba. Básicamente, lo que Jiji estaba diciendo es que los exámenes de Chunin son una demostración de fuerza de las aldeas ocultas, y eran simplemente piezas de todo el juego. Sin embargo, tenía perfecto sentido para él. El pueblo recibió más misiones y comercio y, a su vez, puso más dinero en sus bolsillos. No tenía quejas que presentar mientras obtuviera lo que le correspondía. Volvió su atención al frente cuando Hiruzen se aclaró la garganta. Ahora lo haré, se detuvo cuando un Honin de la fila de todos los senseis detrás de él saltó y apareció frente a él en una posición arrodillada de respeto. Con el debido respeto, Okage-sama, permítame, el supervisor de este examen, explicarlo. Naruto observó al ninja con atención. El hombre era decentemente alto, un pañuelo con una placa de metal le cubría la mayor parte de su cabello castaño excepto por unos pocos en el frente. Las bolsas debajo de sus ojos indicaban un agotamiento y, si las toses repetidas eran algo por lo que pasar, una naturaleza crónicamente enferma. El Okage asintió y retrocedió para pararse frente a la fila, sus ojos agudos y presentes. El hombre se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Mi nombre es Jeco Ayate y soy el supervisor del tercer examen. Por lo general, no hacemos esto, pero se está haciendo esta vez. Dijo todo eso antes de ser atacado por otro ataque de tos. Los genuin murmuraron entre ellos mientras trataban de averiguar el motivo de la ronda preliminar. Shikamaru gritó irritado. ¿Qué? ¿Por qué tenemos que pasar por una ronda problemática como esta? Como explicó Okage-sama, vendrá gente a ver esto. Gente importante como la realeza, el hombre de negocios. Queremos que se diviertan viendo las peleas. No anticipamos que quedarían tantas personas después de la segunda ronda. Entonces, para las mejores peleas, se elegirán los mejores luchadores. Dicho esto, las rondas comenzarán de inmediato, por lo que si no te sientes lo mejor posible, puedes abandonar ahora mismo. Tus compañeros de equipo no serán descalificados si no abandonar, explicó. Una mano se levantó de la multitud, que Naruto identificó como perteneciente a un tal Yakuji Kabuto, el genin que habían conocido en la sala de examen. Renuncio. Casi no me queda chakra. Kabuto dijo. Allá te asintió, siempre es bueno conocer tus límites. Puedes irte. Kabuto asintió y se alejó. Los ojos de Naruto se entrecerraron con sospecha. Podía sentir fácilmente los niveles de chakra, y el de Kabuto estaba casi lleno. De hecho, tenía más chakra que cualquier genin reunido, salvo el propio Naruto. Naruto vio a Ibuki hablando con el Okage, quien asintió. Nada más, volvió la mirada al frente. Hablando de sentir, la mirada de Naruto se movió y aterrizó en uno de los honin de Oto. Su chakra era tan normal como cualquiera de los honin, pero la malicia muy familiar en su chakra lo delató. Era el único honin que tenía ese sentimiento en su chakra. Sin mencionar que no logró disimular sus ojos. Naruto escuchó a Kurama reírse mientras las pensaba. ¿Orochimaru es un idiota o qué? Me sorprende que esos ojos de serpiente no hayan sido atrapados por Gigi todavía. Apartó la mirada justo antes de que Orochimaru mirara en su dirección. Naruto mantuvo la calma, sabiendo que él no era el objetivo de la mirada de Orochimaru. Ayate explicó que ahora que el número de genin era parejo, ahora tendrán 10 partidos uno contra uno. Los vencedores pasarán a la etapa final de los exámenes de Chunin. Explicó todas las reglas regulares de una pelea shinobi autorizada y comenzó los combates. Todos los equipos y senseis subieron a los balcones. Extranjeros a la derecha y Konoha a la izquierda. Todos se volvieron hacia la pantalla para ver los nombres que pasaban, antes de detenerse en los dos primeros. Akadou Yoroi contra Uchiha Sasuke. Naruto levantó una ceja. Parece que eres el primero, Sasuke. Todo lo mejor, le deseó suerte al chico, pero no lo dijo genuinamente. Honestamente, ahora se estaba volviendo más y más difícil confiar en Sasuke. Anko le había dicho una vez que la marca maldita sacaba lo peor, la parte más verdadera de ti. Naruto había echado un vistazo al verdadero Sasuke en el bosque, un maníaco que haría cualquier cosa por el poder, incluso matar a los suyos. No tenía amor por su propia gente. Naruto vio como Sasuke caía. Sasuke era su camarada y como tal, protegería a sus compañeros con su vida, como era su deber. Pero para Naruto, eso era todo lo que Sasuke era para él en este momento. Un compañero, nada más. No había amistad, ni confianza entre ellos a partir de ahora. Sasuke los perdió oficialmente cuando eligió usar el poder contaminado y atacarlo con la intención de al menos herirlo fatalmente. Naruto desconfiaría de Sasuke ahora. De vuelta en la arena, Ayate levantó la mano antes de gritar. Ajime. Yoroi colocó sus manos en un sello, hagamos esto. Naruto prestó mucha atención al partido. Después de que Yoroi colocó sus manos en un sello, su mano izquierda comenzó a emitir un aura azul de chakra mientras corría hacia Sasuke. Sasuke, por su parte, simplemente se quedó quieto con su Sharingan activo. Pensé que no sería capaz de usar el Sharingan sin verse afectado por el sello maldito. Pero no importa, ganaré de todos modos. Yoroi entró en pánico al principio, luego se relajó y continuó su ataque. Tan pronto como Yoroi lanzó su mano hacia adelante, Sasuke la bloqueó. Sin embargo, se sorprendió cuando pudo sentir que su chakra lo dejaba. Tengo la habilidad de absorber el chakra de otra persona a través de mi jutsu. No tienes oportunidad, dijo Yoroi con aire de suficiencia. Sasuke apretó los dientes e inmediatamente arremetió, obligando a Yoroi a desenredarse de él. Sasuke se mantuvo a distancia, respirando con dificultad. Había desactivado su Sharingan. Maldita sea. Fui demasiado descuidado. No puedo permitirme perder más chakra. Tengo que terminar esto rápido, o me arriesgo al agotamiento por su jutsu. Pensó furiosamente. Yoroi miró a Sasuke, sintiéndose engreído por su aparentemente fácil victoria. Sin embargo, ese sentimiento pronto desapareció cuando Sasuke pareció desaparecer también, justo enfrente de sus ojos. Sin embargo, el Honin y Naruto vieron que Sasuke acababa de moverse increíblemente rápido, agachándose frente a Yoroi y dándole una patada en la mandíbula al chico. Naruto entrecerró los ojos. Esa no puede ser su velocidad. Era así de rápido solo con el poder de la marca de maldición. Pero esa patada, Sasuke copió a ¿eh, no? No está mal. Yoroi salió volando con la fuerza de la patada. Cuando Sasuke apareció debajo de él, Yoroi instantáneamente reconoció la maniobra como la danza de las sombras. No tuvo tiempo de sorprenderse en absoluto. Shishi Rendan. Sasuke ejecutó un devastador combo de tres golpes, y el último golpe involucró a Yoroi contra el suelo con tal fuerza que el niño quedó inconsciente al instante. Sasuke dio un paso atrás, respirando pesadamente y con el ceño fruncido en su rostro. No puedo creer que este tipo me haya empujado tan lejos. Debería haber sido capaz de derrotarlo en un abrir y cerrar de ojos. Ayate comprobó si Yoroi estaba noqueado. Cuando estuvo, se puso de pie y anunció la victoria de Sasuke. Hino y Sakura aplaudieron en voz alta por la victoria, e incluso Kakashi esbozó una sonrisa. Pero Naruto estaba de pie con una expresión neutral, solo miraba a Sasuke y repetía la pelea en su cabeza. Copió las técnicas de Lee cuando estaban peleando. Ese Sharingan, una forma bastante útil de aprender técnicas, especuló. Luego miró a Lee, que parecía un poco abatido. Supongo que así es como todos se sienten cuando el Sharingan copia todo su arduo trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Tendré que tener cuidado de ahora en adelante. Sasuke podría estar buscando oportunidades para usar el Sharingan conmigo, pensó. El resto de las peleas que siguieron fueron bastante interesantes. La siguiente pelea fue Shino vs. Zaku. Según Naruto, Shino ganó al más puro estilo shinobi. Zaku solo podía usar un brazo, pero casi alcanza a Shino con su ataque zankunua. Pero a pesar de estar herido, Shino pudo atrapar a Zaku con su kikaichu en un hakemate. Los insectos en realidad se habían atascado dentro de los agujeros de los brazos de Zaku, dejándolos completamente inútiles y convirtiéndolos en una victoria para los aburame. El siguiente partido fue Kankuro vs. Tsurugi, el genin del equipo de Kabuto. El partido fue muy corto. Tsurugi podía contorsionar su cuerpo, sus brazos y extremidades se alargaban y atrapaban a Kankuro en su agarre. Al principio, parecía que el cuello de Kankuro estaba roto, pero resultó ser el títere, mientras que el verdadero Kankuro era el de las vendas. Le dio la vuelta a Tsurugi y lo atrapó en el agarre de su títere, rompiendo varios de sus huesos. Tsurugi perdió el partido y Kankuro fue declarado victorioso. El siguiente partido fue Sakura vs. Hino. Hablando honestamente, la pelea fue bastante patética. No eran más que dos Fangills peleando, aunque esta vez, Sakura estaba más concentrada en su pelea que en impresionar a Sasuke. Se las arregló para darle muchos golpes a Hino antes de que Hino permitiera que su ira se apoderara de ella. En una acción impulsiva, se cortó el cabello, tratando de mostrar su determinación. Naruto simplemente negó con la cabeza, sintiendo vergüenza de segunda mano por ellos. ¿Esto es lo que se supone que son los ninjas de Konoha? Los ocajes anteriores deben estar revolcándose en sus tumbas. Ambos simplemente se noquearon. Kakashi bajó a recoger a Sakura, mientras que Asuma recogió a Hino. Naruto estaba honestamente dividido en sus sentimientos sobre el próximo partido. No sabía si mirar con los ojos a Temari y admirarla, o sentirse mal por su compañero genin de Konoha, Tenten. El enfrentamiento de Tenten no podría haber sido peor. Todas las armas que Tenten arrojó a Temari fueron voladas sin esfuerzo por la otra chica. Naruto negó con la cabeza. Tenten confiaba demasiado en sus armas y eso era una debilidad evidente. Sin sus armas, Naruto dudaba que supiera algún jutsu elemental. El movimiento final de Tenten, que fue arrojar todas sus armas a Temari, fue tan inútil como predijo Naruto. Todas sus armas fueron arrojadas hacia ella. Tenten voló en el aire y estaba a punto de aterrizar en el suelo cuando otro golpe del abanico de Temari hizo que la chica rodara por el suelo, inconsciente rodeada de sus armas. Le pareció tomar la derrota de Tenten de manera bastante personal y sintió que Temari fue demasiado dura. Se movió para atacar a Temari, quien bloqueó el ataque con su abanico. El mundo de los shinobi es duro, lee. Lo que hizo Temari-san en realidad fue bastante suave, dijo Gai-sensei en un tono solemne mientras guiaba a Lee de regreso al piso de arriba. Temari se burló de Lee y se giró para volver arriba, cuando miró a Naruto. Él la miraba con una cálida sonrisa, musitando sus felicitaciones en silencio con un guiño. Ella se sonrojó y apartó la mirada de él, caminando de regreso a sus hermanos. El siguiente partido fue Shikamaru vs. King, un genin del equipo de sonido. Naruto realmente disfrutó viendo el partido de su amigo. El intelecto de Shikamaru nunca dejaba de sorprenderlo. Usó agujas atadas con cascabeles hacia Shikamaru, quien pensó que arrojaría una con cascabel y otra sin cascabel para confundirlo. Lanzó más campanas, todas esquivadas por Shikamaru. Pero se sorprendió al escuchar una campana detrás de él. Resultó que ella usó un tipo de genjutsu basado en el sonido, desorientándolo. Después de un poco de lucha por su parte, Shikamaru logró atraparla en su técnica de imitación de sombras. Le lanzó un shuriken, lo que hizo que ella hiciera lo mismo y lo esquivó, pero la pared estaba en su camino y la noqueó fácilmente. En general, fue un gran partido. Shika puede llegar lejos y se enfoca un poco más en la versatilidad de sus técnicas en lugar de solo confiar en las técnicas del clan, pensó con una sonrisa. Asintió con la cabeza al chico, felicitándolo por el partido, pero el chico solo murmuró algo molesto y se alejó. Finalmente fue su turno. Y su partido fue contra Kiba. Naruto solo suspiró ante el enfrentamiento, mientras que Sakura y Kakashi parecieron estremecerse. Incluso Sasuke sintió que su ojo temblaba. Kiba estaba pasando por un mal momento. Ja. Tuvimos suerte, Akamaru. Kiba se regodeó, saltando a la arena. Akamaru dio un entusiasta ladrido de acuerdo. Naruto también saltó a la arena. Ahora era el momento de mostrar un poco de lo que era capaz. Kiba no conocía su verdadera fuerza como su propio equipo y el equipo 10, por lo que era probable que lo subestimaran. Por otro lado, es probable que Kiba se ciña a las técnicas del clan. Esta fue una gran oportunidad para aprender las formas de pelear de Kiba. Él no estaría revelando nada significativo propio. Naruto se paró frente a Kiba mientras Ayate se interponía entre ellos. Kiba golpeó su puño derecho en su otra palma. Je, me siento mal por ti, Naruto. Terminaré con esto de un solo golpe. Naruto no mostró ninguna reacción ante eso. De hecho, los Honin de Konoha, excepto Kakashi, estaban bastante desconcertados por la falta de reacción del bromista residente de Konoha. Su rostro estaba desprovisto de expresión, los ojos no revelaban nada. Les recordaba demasiado a cierto Uchiha desaparecido. Ajime. Naruto no se molestó en adoptar una postura. Primero, dejaría que Kiba hiciera todo el trabajo, mostrándole todas sus técnicas. No se sintió decepcionado cuando Kiba lo subestimó y corrió hacia adelante a la velocidad de un Shunin bajo, después de ponerse a cuatro patas, un cogazo en el camino para quedar enterrado en su estómago. Kiba sonrió salvajemente cuando se acercó a Naruto. Él no tiene ninguna posibilidad contra mí. Sin embargo, ese pensamiento fue arrojado por la ventana cuando Naruto dio un paso al costado en el último segundo. Kiba iba demasiado rápido para detenerse, así que simplemente lo pasó. Naruto agarró la chaqueta de Kiba por detrás y lo arrojó hacia Akamaru. Kiba groñó cuando aterrizó de espaldas, logrando voltearse después del aterrizaje. Naruto se quedó allí, con los brazos a los costados. Gritó. No des menos de lo mejor de ti, Kiba. O ni siquiera tendrás la oportunidad de ganar. En las gradas, Kurenai frunció el ceño y se volvió hacia Kakashi. Kakashi, tu genin está siendo bastante arrogante, a pesar de ser el último de su grupo. Kakashi asintió, tiene todo el derecho de serlo. Kurenai se burló y volvió a la lucha, Kiba lo golpeará, Kakashi. Naruto no es rival para su velocidad. Se perdió la totalidad del equipo 7 haciendo una mueca. Si tan solo supieras, pensaron colectivamente. Estaba a punto de demostrar que estaba equivocada. Abajo en la arena, Kiba se estaba burlando. No necesito mis mejores ataques para vencerte, Naruto. Sin embargo, Naruto ya no estaba frente a él. Sus ojos, junto con todos los honin presentes, se abrieron como platos. Se dio la vuelta casi como un latigazo y el pánico se apoderó de él cuando vio a Naruto sosteniendo a Akamaru por las patas delanteras, el cachorro gimiendo de miedo. La voz de Naruto era tan fría como sus ojos, ¿es esto suficiente incentivo? Kiba apretó los dientes. Ni siquiera lo vi moverse. ¿Cómo es tan rápido? Y tiene a Akamaru. Kiba no perdió más tiempo. Akamaru. Arrojó una pastilla en la boca abierta del perro. Naruto inmediatamente soltó al cachorro y se retiró a una distancia segura. Ahora podría hacer un calentamiento, al menos él estaba equivocado. Inmediatamente después de que Akamaru se tragó la píldora, creció hasta convertirse en un perro de tamaño normal, con pelaje rojo. Akamaru corrió a una velocidad que no poseía antes hacia el lado de Kiba. Kiba y Akamaru luego corrieron juntos hacia Naruto, con Kiba lanzando bombas de humo alrededor de Naruto. Esperaba que Naruto se desorientara y se confundiera, permitiéndole golpear al chico fácilmente. Sin embargo, Naruto volvió a sorprender a todos cuando salió del campo de humo en un instante y miró fijamente la cortina de humo. Todos los honin de repente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Naruto. Estaba explorando, analizando las técnicas y estrategias de Kiba para desarrollar una contraestrategia. Hasta ahora, Naruto había reunido bastante información sobre su oponente. El clan Inuzuka emplea a Ninken para ayudar en su batalla. Por lo que he visto hasta ahora, el estilo de Kiba es puramente ofensivo, confiando en la velocidad y la ferocidad y aumentado por Akamaru. Su estilo de lucha utiliza sus garas. Kiba es impulsivo, se sumerge de cabeza en esta situación sin ninguna estrategia, creyendo que puede dominarme con fuerza bruta y velocidad. Sin embargo, emplea tácticas de distracción cuando la fuerza bruta no funciona. Las bombas de humo eran para confundirme y aprovechar eso, permitiría que Kiba lanzara sus ataques todo el tren de pensamiento tomó menos de un segundo. Naruto sabía que Kiba tenía mucho más que revelar. Oí, Kiba. No hay nadie allí, perro apestoso. Por supuesto, Naruto no pretendía ofender. Fue puramente para provocar que Kiba lo atacara con su ataque más fuerte, revelando su carta de triunfo a todos. Como era de esperar, Kiba mordió el anzuelo y salió corriendo de la cortina de humo con Akamaru, ambos gruñendo furiosamente. Pagarás por eso, Naruto. Finalmente, lo reveló. Se agachó a cuatro patas de nuevo, con Akamaru trepando sobre su espalda. Jijou limpo. Arte ninja de la imitación de bestias, una bocanada de humo reveló que Akamaru se había transformado en Kiba, con ambos Kiba agachados en el suelo. Kurenai sonrió en la barandilla. Parece que Kakashi terminó con tu estudiante. Puede que sea rápido, pero no lo suficientemente rápido como para esquivarlos a ambos al mismo tiempo. Kakashi solo le sonrió con un ojo, ya veremos, ¿no? En la arena, ambos Kiba despegaron hacia Naruto, su velocidad aumentó considerablemente. Sin embargo, Naruto sorprendió a todos los presentes cuando esquivó ágilmente todos sus esfuerzos para aterrizar sobre él. Sin embargo, lo que confundió al equipo 7 fue que no sabían que Naruto incorporó su estilo de lucha para ser tan flexible. No sabían que Naruto, de hecho, había incorporado el Taijutsu estilo serpiente en su propio estilo de lucha. Esto continuó durante unos 10 segundos, después de lo cual Naruto decidió que Kiba todavía estaba ocultando su última técnica. Distraídamente esquivó un Kiba saltando en el aire, pensando en cómo hacer que lo revelara. Kiba sonrió cuando vio a Naruto saltar en el aire para esquivar a Akamaru. Lo estaba molestando por la facilidad con que los estaba esquivando. Nunca supo que Naruto fuera capaz de ser tan rápido. Pero ahora tenía su oportunidad. El grito sacó a Naruto de sus pensamientos, notando demasiado tarde los tornados gemelos arremolinados que se dirigían hacia él en el aire. Maldijo por dejar escapar su concentración e inmediatamente arrojó un kunai detrás del dúo antes de que lo golpearan. Kurenai sonrió con satisfacción cuando vio a Kiba usando su ataque más fuerte para aplastar a Naruto contra el techo de la arena. Tu estudiante perdió, Kakashi. También podría ir a buscarlo, porque ese fue el ataque más fuerte, de Kiba. Naruto no se levantará pronto. Kakashi sonrió bajo la máscara, bueno, aún no ha terminado, Kurenai. Kurenai entrecerró los ojos y miró hacia abajo, los ojos se agrandaron junto con Asuma y Gai cuando descubrieron lo que sucedió. Kiba se paró triunfante sobre la forma derribada de Naruto. Je. Puede ser duro, pero no lo suficiente. Gatsuga es un ataque paralizante, y tú solo, ¿eh? El Naruto en el suelo se convirtió en humo, revelando solo un kunai. Kiba se dio la vuelta justo a tiempo para recibir un golpe en el estómago que lo envió disparado hacia Akamaru. Naruto cuidadosamente mantuvo sus ojos en el verdadero Kiba mientras rogaban. La siguiente parte de su plan lo requería. Se burló de Kiba, me estoy aburriendo, Kiba. Estoy terminando esto ahora, si no te importa. Sin un sello, un clon de sombra apareció a su lado. Te daré solo 30 segundos. Intenta noquearme, ¿quieres? Con eso, ambos se separaron, el clon persiguiendo a Akamaru y Naruto enfrentándose a Kiba. En los siguientes 30 segundos, Naruto esquivó a tres Gatsuga, mientras lucía relajado. Estaba esperando la oportunidad perfecta, que finalmente llegó cuando Akamaru tuvo que tomar un respiro. Kiba se lanzó hacia él con otro Gatsuga, finalmente golpeándolo. El ataque envió a Naruto a toda velocidad contra la pared del otro lado, causando que se rompiera un poco. Kiba jaleaba ligeramente mientras miraba la forma caída de Naruto. Eso te enseñará a no hacerme enojar, sin embargo, el pánico se apoderó de él por segunda vez en toda la pelea cuando otra botanada de humo reveló a quien había golpeado. Akamaru tirado en el suelo, inconsciente y gravemente herido, a juzgar por la sangre. Se dio la vuelta con los ojos muy abiertos para ver a Naruto y su clon de sombra sonriendo, ambos compartiendo un golpe de puño después de lo cual el clon se disipó. Los Honin de arriba estaban estupefactos. Ninguno había esperado que Naruto reemplazara a Akamaru en el último segundo. Naruto había usado una táctica simple, pero muy inteligente, para sacar a Akamaru de la pelea. Ahora que Kiba estaba solo, los Honin de Konoha estaban reconsiderando el hecho de si Kiba sería capaz de vencer a Naruto o no. Naruto dijo mientras sonreía, ahora que tu compañero está fuera de la pelea, es tu turno, Kiba. Los ojos de Kiba estaban muy abiertos por la incredulidad de como Naruto le había dado la vuelta por completo. Naruto, a excepción del golpe que lo envió a Akamaru, no había atacado ni una sola vez. En cambio, simplemente dejó que la pelea progresara, dejando que Kiba hiciera el trabajo por él y eliminando a Akamaru en lugar de él mismo. Naruto creó cuatro clones de sombra que surgieron con un medio sello de carnero. Todos rodearon a Kiba, quien maldijo su situación. Lo que sucedió a continuación sería recordado por todos. El Naruto frente a Kiba lo golpeó rápido y fuerte enviándolo al Naruto detrás de él, quien lo pateó al Naruto a su izquierda. Ese Naruto giró en sentido contrario a las agujas del reloj y su pierna izquierda golpeó a Kiba en el pecho, enviándolo hacia atrás hacia el cuarto Naruto, quien pateó a Kiba con tanta fuerza en la barbilla que Kiba juró que sintió sus dientes romperse cuando fue enviado volando a través de la arena en un arco. Naruto luego saltó a través de la arena él mismo, habiendo cronometrado el salto de tal manera que estaba sobre Kiba en el aire. Jaja. El grito fue para denotar la victoria en su voz en lugar de la aplicación de la fuerza. Girando para tomar impulso, envió una patada de castigo al estómago de Kiba que lo envió a estrellarse contra el suelo, creando un mini cráter. Aterrizó agachado a unos metros de distancia, de espaldas a Kiba. Ya sabía que Kiba se había desmayado por el dolor. Miró a Ayate, quien estaba confirmando la condición de Kiba. Al encontrarlo inconsciente, Ayate se levantó y declaró. Ganador, Uzumaki Naruto. Toda la multitud, incluido el equipo de Naruto, se quedó sin palabras. Los equipos fuera de Konoha miraban boquiabiertos a la rubia, que ni siquiera estaba sin aliento. ¿Qué tipo de entrenamiento le dio Konoha a este tipo? El equipo de Suna tuvo reacciones variadas. Kankuro estaba sudando un poco, no por el castigo que sufrió Kiba, sino por la facilidad con la que Naruto lo entregó. Temari se tapó la boca con una mano para evitar que nadie viera que estaba boquiabierta de asombro. Había pensado que Naruto era fuerte, pero no tan fuerte. Había terminado la pelea con solo un clon de sombra y Taijutsu, sin mencionar que no usó ninguna arma, excepto el Kuna y que solo usó como reemplazo. No había regalado ninguna de sus cartas de triunfo y podía repartirla con fuerza sin recurrir a ninguna de ellas. Ni siquiera estaba sin aliento. Pero la reacción de Gaara fue la que más les preocupó. Uzumaki Naruto, susurró, con una expresión enloquecida en su rostro. Probarás mi existencia. Naruto subió las escaleras con confianza, pero se detuvo cuando Kurenai se paró frente a él, con una mirada de indignación en su rostro. ¿Era realmente necesario que fueras tan brutal? Naruto se cruzó de brazos y respondió. No veo por qué estás tan enojado. Kurenai se puso las manos en las caderas y lo fulminó con la mirada. Creo, por tu actuación, que fuiste lo suficientemente hábil como para simplemente noquearlo. ¿Por qué no lo hiciste? Naruto comprobó en su visión periférica que todos los ninjas de Konoha en la barandilla estaban mirando con interés. Volviendo su atención a Kurenai, dijo, no lo entenderás. Además, hay personas de mi edad que son mucho más fuertes que yo. Si esto fuera una batalla real, Kiba habría muerto cien veces en un minuto. Quería decir más, pero se contuvo. Simplemente se alejó, dejando que Kurenai asimilara sus palabras. El ninja de Konoha tuvo que admitir que era cierto. Por lo que parece, Naruto había sido extremadamente fácil con Kiba, sin siquiera poner mucho esfuerzo. Si se hubiera esforzado, no querían pensar en eso. Ahn, lo siento por los chicos salteados, pero no escribiré más peleas. Mi enfoque principal está en Naruto, así que léalo como si el resto de las peleas fueran exactamente como en el canon. Después de que terminaron las peleas, Hayate gritó. ¿Podrían todos los ganadores bajar al piso de la arena? Tenemos algunos anuncios. Sasuke, Shino, Temari, Kankuro, Naruto, Shikamaru, Neji y Gaara llegaron a la arena mientras Hayate se dirigía a ellos nuevamente. Felicitaciones a todos ustedes. Ustedes ocho genin son los finalistas que competirán en las finales de los exámenes Chunin dentro de un mes. Será exactamente como sucedió hoy, excepto que su oponente se decidirá ahora mismo. Sacó una pequeña bolsa llena de vales. Sacarás un número de la bolsa y anunciarás el número que has recibido junto con tu nombre. Por esos números serás emparejado. Comenzó con Naruto primero y luego siguió la línea. Uzumaki Naruto, 1 Aburame Shino, 6 Gaara, 3 Kankuro, 5 Yuganeji, 2 Sabaku no Temari, 7 Uchiha Sasuke, 4 Narashikamaru, 8 Ayate asintió y leyó del portapapeles que llevaba. Los partidos finales serán los siguientes. Uzumaki Naruto vs Yuganeji Gaara vs Uchiha Sasuke Kankuro contra Aburame Shino Sabaku no Temari contra Narashikamaru levantó la vista del tablero y se dirigió al genin. Habrá siete partidos en total. El quinto partido será entre el ganador del primero y el segundo, el sexto partido será entre el ganador del tercero y el cuarto, el séptimo entre el ganador del quinto y el sexto. Sandai me dio un paso adelante en este punto. Ahora que sabes quiénes serán tus oponentes, usa el mes siguiente para prepararte para la final. Tu pueblo estará representado, así que mientras te preparas, tenlo en cuenta. XXXXXXX al día siguiente, Naruto caminaba a paso cómodo hacia el campo de entrenamiento 7, donde había sentido a Kakashi. Mientras caminaba, pensó en lo que pasó ayer. Hinata se había enfrentado a Neji, y no era solo una rivalidad entre primos lo que estaba ocurriendo. Naruto había aprendido por primera vez, escuchando hablar a Neji, que los Yuga estaban divididos incluso entre ellos. Hinata era la heredera de Yuga, lo que significaba que era miembro de la casa principal. Neji era miembro de la casa secundaria y guardaba un gran rencor contra la casa principal, si su comportamiento hacia Hinata era algo a lo que atenerse. Naruto no se había tomado bien que Neji agrediera verbalmente a la ya tímida chica. Los Honin-senseis tuvieron que evitar que Neji le diera un golpe fatal a Hinata. Naruto mismo había hecho un juramento de sangre para hacer que Neji pagara por lo que le hizo a Hinata. Tal vez fue el destino que terminaron siendo oponentes. ¿Quién sabe? Naruto aún no conocía la historia completa, pero no la investigará todavía. En este momento, necesitaba encontrar a Kakashi para su entrenamiento. Caminó tranquilamente hacia los campos de entrenamiento y vio a Kakashi y Sasuke, ambos de pie junto a los tocones. Kakashi, como de costumbre, tenía la cabeza enterrada en su pornografía, mientras que Sasuke simplemente parecía molesto. Luego vio a Naruto caminando hacia ellos sin prisa alguna. ¿Qué estás haciendo aquí? La molestia era clara como el cristal en su voz. Naruto fácilmente se encogió de hombros y respondió. Estoy seguro de que nuestro sensei me estaba esperando. Después de todo, ambos necesitamos entrenamiento para las finales de Chunin, le devolvió la sonrisa fácilmente, molestando aún más a Luchia. De hecho, te estaba esperando, Naruto, dijo Kakashi, cerrando su libro. Se arrepintió de lo que estaba a punto de hacer, pero no podía evitarlo. Naruto miró fijamente a Kakashi, directamente a su ojo visible. Algo estaba pasando que él no sabía. Lanzando una mirada aburrida a Sasuke, no pudo encontrar nada. El chico parecía molesto e impaciente. ¿Impaciente por qué? A Kakashi le resultó difícil mirar a su alumno a los ojos. Esos ojos que estaban llenos de inteligencia, pero siempre parecían aburridos. Pero ahora que Naruto lo miraba fijamente, tratando de averiguar qué estaba pasando, no vio a Naruto. En cambio, vio a su sensei, quien solo lo miró decepcionado, como si ya supiera lo que estaba a punto de hacer. Naruto miró a Kakashi, esperando que hablara. Pero por alguna razón, el Chunin generalmente genial parecía un poco incómodo. Naruto suspiró mentalmente, pensando que Kakashi necesitaría alguna indicación para hablar. Señalando sin rodeos con un dedo hacia Sasuke, pregunto. ¿Por qué está impaciente? La pregunta hizo que el cuello de Sasuke se volviera hacia él. También hizo que Kakashi finalmente recuperara su ingenio. Antes de que pudiera hablar, Naruto se le adelantó. De todos modos, vine a pedirte que nos entrenes para las finales, Kakashi sensei. Tuvo cuidado de decir nosotros y no yo. ¿Ves, Naruto, la cuestión es que no te entrenaré para la final? Dijo, con la culpa burbujeando en su interior. El nivel de culpa creció exponencialmente cuando supo lo que su alumno había venido a pedir. Pero debido a quien era el oponente de Sasuke, necesitaba entrenarlo. Naruto por su parte, simplemente miró a Kakashi como si fuera un estúpido. Sin embargo, por dentro estaba un poco herido. Sabía que Kakashi era el único hombre con un Sharingan todavía afiliado a la aldea y, por lo tanto, era la mejor persona para entrenar al último Uchiha leal. Pero esa excusa se volvió inválida en el momento en que eligió convertirse en Sensei. Como Sensei, tenía que tratar a todos sus alumnos de manera justa, sin tener favoritos. Podía entender que Sasuke necesitaba entrenamiento debido a quien era su oponente, pero eso no era excusa para deshacerse de sus otros estudiantes. ¿Qué pasa con él y Sakura? La postura de Naruto se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. Aparte del hecho de que Sasuke se enfrenta a Gaara y solo tú puedes entrenarlo con su Sharingan, ¿qué excusa tienes esta vez para deshacerte de Sakura y de Ni? No se anduvo con rodeos en sus palabras. Había puesto sus cartas sobre la mesa, optando por ver la mano de Kakashi. Kakashi se estremeció fuertemente esta vez. La acusación fue clara en la voz de Naruto y su pregunta había dado en el blanco. ¿Qué excusa tenía? Él no pudo formar una respuesta. Naruto vio a Kakashi luchar por las palabras y luchó para evitar que sus ojos se entrecerraran. Sintió ira por primera vez desde la misión de la ola, y estaba ardiendo. Sabía que él mismo había recibido un entrenamiento especial antes, pero estaba justificado considerando su posición como el Hinchuriki solitario de la aldea. ¿Por qué Sasuke tenía derecho a un entrenamiento especial? Naruto simplemente metió los brazos en los bolsillos y se dio la vuelta. Realmente no estaba de humor para escuchar otra excusa a medias que Kakashi probablemente le daría. No te molestes en responder. Puedo ver que no tienes excusa, dijo Naruto, alejándose. Kakashi decidió cambiar el tema para al menos salvar lo poco que podía. Pero te encontré otro sensei, Naruto. Naruto se detuvo, pero no se dio la vuelta. Si te refieres al pervertido de armario que se esconde en el bosque detrás de nosotros, gracias, pero pasaré. De ninguna manera estaba entrenando con Ebisu de todas las personas para algo tan importante como los exámenes de Chunin. Había conocido al hombre cuando estaba entrenando a Konohamaru sobre cómo usar el oirokeno jutsu. No hace falta decir que no estaba impresionado en absoluto. El chakra del hombre estaba apenas a la mitad de Honin, y su actitud hacia él lo enojaba. Antes de usar Shunshin para irse, dijo sin darse la vuelta. No sé si lo sabes o no, pero Gaara es como yo, tal vez incluso más fuerte, reveló, causando que Kakashi abriera los ojos en estado de shock. Naruto continuó. Incluso las personas como tú tendrían dificultades para vencerlo. Se alejó, sin esperar a ver la reacción del hombre o la confusión de Sasuke. Apareció frente a la torre Okage, sumido en sus pensamientos. Estaba seguro de que todos recordarían lo que Gaara le había hecho a Rogle ayer. El tipo, con su arena, había aplastado las manos y piernas de Lee tan brutalmente, sin ningún atisbo de remordimiento o emoción, que incluso Naruto había sudado un poco. Gaara era peligroso, y él mismo no sabía cómo vencería al tipo. Kurama le había dicho que, dado que Ichibi era la más débil de todas las bestias con cola, le dio a su anfitrión acceso completo a su poder desde muy temprano, razón por la cual Gaara estaba tan trastornado. Shukaku había estado influyendo en Gaara desde que Gaara podía hablar, por lo que seguramente lo afectaría de alguna manera. A Naruto no le importaba pasar por todas las puertas. Simplemente saltó a la ventana, la abrió y anunció Yo, Jiji. XXXXXXX Sarutobi estaba mirando el papeleo frente a él con todo el odio que podía reunir. Estaba a punto de comenzar cuando sintió una cantidad excepcionalmente grande de chakra denso que se dirigía hacia él. Estaba a punto de ponerse de pie cuando escuchó la voz familiar Yo, Jiji. Sarutobi parpadeó al rubio posado en su ventana, saludándolo casualmente. Sin embargo, detectó una pequeña cantidad de tristeza que emanaba del chico. Naruto-kun, entra. Dejó que el chico entrara y se sentara frente a él. Esperó pacientemente a que Naruto hablara. Naruto deliberó cómo decirlo, pero decidió que exponerlo parecía la mejor opción. Necesito a alguien que me entrene para las finales, había esperado la confusión en el rostro de Jiji. ¿Por qué, qué le pasó a tu sensei? Naruto logró mantener la amargura fuera de su voz, está entrenando a Sasuke para la final. Sarutobi había sido un shinobi durante casi 70 años y, por lo tanto, era experto en leer las emociones de las personas, especialmente las ocultas. Así que inmediatamente le quedó claro lo que había sucedido y sus ojos se endurecieron. Kakashi me prometió que trataría a sus alumnos sin favoritismos. ¿Cómo se atreve a romper esa promesa? Sabía que estaría en conflicto entre el legado de Obito y el de Minato. Debería haber encontrado al menos un término medio en lugar de simplemente tirar a un lado el legado de Minato. Se enfreció mentalmente por unos momentos más antes de calmarse. Afortunadamente, tenía a alguien excelente que podía entrenar a Naruto para la final. Muy bien, Naruto. Hablaré con Kakashi más tarde, pero por ahora, tengo a alguien que podría entrenarte. Los ojos de Naruto se iluminaron con esperanza, ¿lo haces? Sarutobi sonrió y asintió, pues, sí. Está en el pueblo ahora mismo. Naruto pareció confundido por un segundo, pero inmediatamente captó el significado de esa declaración. Una sonrisa se extendió por sus labios, ¿lo está ahora? Sin esperar a que respondiera, Naruto se había ido en un remolino de hojas. Sarutobi se rió entre dientes, volviendo a su papeleo. Esperaba ver lo que Naruto hizo en la final. Naruto inmediatamente extendió sus sentidos, sintiendo cada firma de chakra que pudo. Una firma de chakra particularmente grande apareció en el punto más externo de su rango. Naruto sonrió y se metió en un callejón. Después de comprobar que nadie estaba mirando, se dirigió a la ubicación. También había puesto su fórmula alrededor de las aguas termales. Apareciendo silenciosamente en un destello azul debajo del gran hombre posado en la rama de un árbol, asomándose descaradamente al lado de las mujeres de las aguas termales y riéndose, Naruto reaccionó en el instante en que apareció, saltando y pateando al hombre en el lado de las mujeres de la piscina. Bañera. Luego se sentó a disfrutar del espectáculo. Definitivamente hubo gritos de mujeres y los gritos de dolor de Hiraiya llenaron el aire. Naruto se rió de buena gana por la paliza que estaba recibiendo su padrino. Había arreglado las cosas con él hace un tiempo y no tenía ningún problema en burlarse del tipo. No dejó de reír incluso cuando Hiraiya logró saltarla cerca y salir de la zona de guerra sin verse mal. Miró al mocoso rubio en la rama, que jadeaba tan fuerte que se cayó por la rama, sin siquiera darse cuenta de la caída. Hiraiya gruñó y estaba a punto de patear mocoso cuando Naruto finalmente dejó de jadear y se puso de pie. Su rostro estaba sonrojado por tanta risa. Eso es lo que obtienes por espiar, Erosenin, sonrió Naruto, cruzándose de brazos. Hiraiya se cruzó de brazos con un resoplido. Sabes mejor que interrumpir mi tiempo de espionaje, Naruto, murmuró, aunque no había calor en su voz. Entonces realmente miró a Naruto por primera vez. Había crecido bien, midiendo un metro sesenta y cinco y con un físico bien formado para su era. Su cabello estaba atado en su habitual cola de caballo, y todavía se veía tan aburrido e indiferente como si hubiera terminado. De todos modos, ¿qué quieres? La expresión de Naruto se volvió seria y preguntó, con un toque de súplica en su voz, ¿podrías entrenarme para las finales de Echunin? Hiraiya sonrió, sabiendo ya lo que Naruto iba a preguntar. No tuvo problemas para entrenar a su aijado para la final, pero primero quería probar su determinación. ¿Qué me estás ofreciendo a cambio del entrenamiento? Naruto le dio una mirada inexpresiva, ¿qué pasó con ser un shinobi respetable? La gente estaría muy decepcionada al saber que el sabio Montantoat es un anciano tacaño. Hiraiya negó con la cabeza, para nada ofendido. No estoy hablando de dinero. Una sonrisa lastiva se extendió por su rostro, estoy hablando de tu oiro que no jutsu. Suena muy interesante por lo que me dijo sensei. Naruto levantó una ceja con interés, ¿realmente eres solo un pervertido, no? Equivocado. Gritó Hiraiya, agitando un dedo. No solo soy un pervertido, soy un super pervertido. La mañana siguiente se encontró de nuevo con Hiraiya en la casa de baños. Buenos días, Erosenin. Hiraiya se quejó, ¿estás realmente atascado en ese nombre, eh? Naruto dijo suavemente. Sin embargo, debes admitir que es extrañamente adecuado para ti. Mientras caminaban, Hiraiya explicó. Está bien, primero necesito tener una medida de tus habilidades actuales, así que iremos a un terreno vacío que conozco a unos cuantos caminos de distancia. Luego, te ayudaré a prepararte para el cosas en las que necesitas trabajar, mientras yo hago mi propio trabajo. Naruto interrumpió con un tono seco, ¿te refieres a espiar, no? Hiraiya ni siquiera respondió a la pregunta, llevándolos a un campo con un gran lago al otro lado de los arbustos. Hiraiya se detuvo en medio del campo y se giró para mirar a Naruto. Muéstrame lo que tienes. Naruto preguntó a cambio, ¿debería quitarme los sellos de resistencia? Hiraiya lo consideró y dijo. Empieza con ellos, luego, cuando yo lo diga, quítatelos. Naruto sonrió salvajemente. Podía atacar sin contenerse esta vez. El pensamiento aceleró su ritmo cardíaco, la adrenalina llenó sus venas. Se lanzó hacia adelante en una carrera, su pie derecho hacia la cara de Hiraiya. Fue bloqueado por el hombre, pero Naruto solo necesitaba acercarse. Se enfrentó a Hiraiya en un intercambio de puñetazos, patadas, palmadas y haps, sin llegar nunca al Sanin, pero sin recibir ningún golpe. Se dio cuenta de que Hiraiya se estaba poniendo serio, así que decidió mejorar el juego. Separándose, formó la foca serpiente. Futon. Caceriora y no Jutsu. Estilo de viento. Torpedo de viento, una bola giratoria de viento se dirigió hacia Hiraiya, quien parecía sorprendido. Él conoce Futon. Saltó fuera del camino, viendo el lugar en el que estaba parado explotar en el viento. Me habrían cortado en pedazos si me hubieran golpeado con eso. Aceleró a través de sus propios sellos manuales. Arte ninja. Bala de aceite de sapo. La mente de Naruto trabajó instintivamente, sabiendo que encendía el aceite. Katon. Ryuka Shinjutsu. Tan pronto como el fuego impactó en el aceite pegajoso, corrió hacia un estupefacto Hiraiya. Él conoce a Katon. Inmediatamente desconectó el aceite. Se dio la vuelta por instinto para bloquear el golpe del clon de la sombra, pateándolo y haciendo que se disipara. Sin embargo, cadenas de agua se levantaron y lo envolvieron en un instante. Él también conoce el traje. Sin embargo, no se le permitió detenerse en eso por mucho tiempo. Un grito lo distrajo. Su hitón. Daisu y Gadam no Jutsu. Estilo de agua. Gran proyectil de colmillo de agua, Hiraiya se quedó estupefacto ante el taladro de agua giratorio de 20 pies de altura que venía desde arriba, con Naruto sosteniendo el sello de perro. El taladro se estrelló contra el lugar donde estaba retenido Hiraiya, creando una gran explosión de agua. Naruto miró fijamente el lugar donde estaba Hiraiya, un tronco de madera en su lugar. Su sentido del peligro sonó verdadero, advirtiéndole desde atrás. Se desvió justo a tiempo para evitar el talón que lo habría enviado a través de los árboles. Hiraiya parpadeó cuando falló. ¿Qué fue eso? Entonces Naruto apareció frente a él, su rostro no revelaba nada. Hiraiya levantó una ceja, curioso por saber qué estaba haciendo el rubio. Eres rápido, Erosenin. ¿Pero eres más rápido que un rayo? Añadió una sonrisa al final. Hiraiya solo tuvo un microsegundo para confundirse antes de que Naruto se cubriera con un rayo rojo de todas las cosas. Dado que toda el área estaba cubierta de agua del jutsu anterior de Naruto, actuó como el medio para que el rayo corriera hacia Hiraiya. Hiraiya obviamente no era más rápido que un rayo, por lo que gruñó cuando se electrocutó. Solo duró un momento, después de lo cual Naruto aterrizó una patada directa en el estómago de Hiraiya, enviándolo volando hacia atrás sobre su trasero. Hablando honestamente, la pelea ya debería haber terminado. Naruto no necesitaba soltar el relámpago, de lo contrario, Hiraiya ya habría terminado. Pero, Naruto observó desapasionadamente como Hiraiya se derrumbaba. Volteó hacia atrás para evitar que su cara se encontrara con el suelo. Hiraiya sonrió mientras observaba a Naruto colocarse en una extraña posición de combate. Es rápido y su estilo de taijutsu es algo que nunca había visto, pero tenía elementos del estilo snake. Golpea fuerte y rápido, incluso con las pesas. Sus instintos son excelentes y no baja la guardia ni por un momento. Conoce cuatro transformaciones de la naturaleza y está bastante versado en ellas, considerando que usó tres de ellas con solo uno o dos sellos y el relámpago sin sello. Casi me tiene allí, si no lo hubiera sustituido en el último segundo. Un Honin estaría en apuros para vencerlo en este momento. Muy bien, mocoso, sella. Se sintió un poco nervioso por la sonrisa que apareció en el rostro de su ahijado, pero se la quitó de encima. Esta vez, tomó la iniciativa, corriendo hacia Naruto. Sin embargo, una vez más se sorprendió de lo rápido que era Naruto. Su velocidad era fácilmente Honin alta, con los reflejos para igualar. Hiraiya estaba en apuros para encontrar una apertura para la pelea. Se vio obligado a ponerse a la defensiva cuando Naruto sacó dos kunai, los sujetó con un agarre inverso y canalizó el chakra del viento, haciendo que los kunai parecieran dagas azules. Estuvo a la defensiva por un tiempo antes de que lograra retirarse con la ayuda de un clavo de tierra, enviando a Naruto de regreso. Naruto lanzó el kunai en el aire con una precisión mortal, que Hiraiya evitó por la piel de sus dientes. Naruto aterrizó y lo miró, y Hiraiya tuvo que admitir que estaba más que un poco desconcertado por la sonrisa que mostraba Naruto. Naruto luego sacó dos etiquetas explosivas entre los dedos de ambas manos, las sostuvo en forma de cruz y las arrojó de manera que estuvieran a ambos lados de Hiraiya, quien se burló. Si crees que dos etiquetas explosivas pueden eliminarme, piénsalo de nuevo. Pero luego maldijo y saltó hacia atrás, porque de alguna manera, las etiquetas se estaban multiplicando. —¡Goho Kibaku Fuda! —exclamó Naruto. Una serie de explosiones sucesivas sacudieron la zona. Cuando el humo se disipó, como era de esperar, Hiraiya no estaba allí. Extendió sus sentidos, pero parecía que Hiraiya tenía una manera de bloquearse de los ninjas de tipo sensor. Olfateó el aire, buscando el olor distintivo del aceite, pero aparte del claro, no estaba en ninguna parte. Pero todavía no estaba fuera de sus opciones. Todavía tenía que revelar su carta de triunfo. Iraishin. Hiraiya pudo haber sido capaz de bloquearse a sí mismo de sus sentidos, pero Naruto siempre podía sentir dónde había colocado su Jutsu Shiki. A lo largo de la pelea, Naruto había colocado su fórmula en el suelo en múltiples espacios. Todos ellos estaban en su visión, todos excepto uno. Hiraiya en un árbol 15 metros detrás de Naruto. Naruto no perdió tiempo en parpadear. Hiraiya observó de cerca a Naruto mientras estaba bajo un Jutsu que evita que alguien lo sienta. Él es bueno, mejor que lo que era Minato a su era. Es más rápido que la mayoría de los Honin que conozco. ¿Cuál es esa técnica, sin embargo? Parecía un Shunshin de corto alcance, pero no el Shunshin. Sin embargo, esas explosiones, ¿cómo las creó? La etiqueta se multiplicó en copias, pero el poder explosivo no disminuyó ni un poco. Era un sello verdaderamente ingenioso. Él es fácilmente de nivel Honin medio a alto. Pero ahora que el enemigo está oculto, ¿qué harás a continuación, Naruto? Sin embargo, se quedó estupefacto cuando Naruto desapareció en un destello azul. Naruto sonrió mientras conectaba una sólida patada en la mejilla del verdadero Hiraiya por primera vez en la pelea, enviándolo volando a través de dos árboles y de regreso al claro. Hiraiya se puso de pie, ignorando el dolor por completo y mirando boquiabierto a Naruto, quien usó su técnica de Shunshin para aparecer frente a él. Eso fue, no tuvo la oportunidad de terminar cuando Naruto desapareció en un destello azul nuevamente, apareciendo justo enfrente de Hiraiya y golpeándolo en la mejilla. Hiraiya se tambaleó hacia atrás, agarrándose la tierna mandíbula. Naruto volvió a desaparecer, reapareciendo detrás de Hiraiya en menos de un segundo. Un doble empujón de palma envió a Hiraiya volando directamente hacia el camino de un árbol. Sin embargo, él ya sabía lo que quería saber. Hiraiya aterrizó fácilmente de lado en el árbol y luego saltó hacia abajo. Miró a Naruto en estado de shock, quien estaba sonriendo. Su voz era apenas un susurro, ¿dominaste al dios del trueno volador? Naruto asintió, todavía sonriendo. Siguió sonriendo cuando Hiraiya se echó a reír, lo que progresó hasta convertirse en profundas carcajadas. No se había divertido tanto en una pelea desde Minato. Se calmó y miró a Naruto con una sonrisa. Niño, podrías vencer a la mayoría de los Honin con lo que tienes ahí. Comentó y su opinión sobre Naruto solo aumentó cuando respondió. Cierto, pero siempre hay espacio para mejorar, concedió Naruto. Todavía quería mejorar. Todavía tenía solo 13 años, por lo que le quedaba mucho margen de mejora. Hiraiya preguntó con algo de esperanza en su voz, Naruto, ¿te gustaría convertirte en mi aprendiz? Los ojos de Naruto se iluminaron, ¿en serio? Hiraiya asintió con una sonrisa. Haría un muy buen shinobi de este niño, incluso más fuerte que Minato. Naruto saltó de alegría, Yata. Naruto miró a Hiraiya con sus ojos azules brillando, ¿eso significa? Ni siquiera terminó su pregunta cuando apareció un pergamino en las manos de Hiraiya, ofreciéndoselo a Naruto. Naruto abrió el pergamino y sus ojos se suavizaron cuando vio el nombre del último invocador de sapos. Papá, sus ojos se humedecieron mientras los frotaba. Sacó un kuna y se cortó el pulgar derecho. Justo cuando estaba a punto de firmarlo, Kurama lo detuvo. Espera Naruto. El pulgar de Naruto se detuvo antes del pergamino, frunciendo el ceño en confusión con Hiraiya. Miró a Hiraiya, señalando su estómago y luego su mente. Las cejas de Hiraiya se levantaron con incredulidad. El kyubito está hablando. Naruto asintió distraídamente mientras ponía su pulgar en su boca. ¿Qué pasa, Kurama? No firmes el contrato, retumbó el zorro. Naruto levantó una ceja en desafío. ¿Por qué no? Son poderosos. Lo que escuchó a continuación lo tomó por sorpresa. El contrato del zorro es aún más poderoso. Naruto no pudo evitar soltarlo. ¿Quieres que firme el contrato del zorro? Los ojos de Hiraiya se abrieron, ¿hay un contrato de zorro? No podía creer que el kyubi de todos los seres estuviera tratando de persuadir a Naruto para que firmara un contrato que era el mismo que el de su especie. Observó cómo el rostro de Naruto pasaba por diferentes expresiones. Primero conmoción, confusión, desafío, especulación, acuerdo y finalmente resignación. Naruto suspiró, Kurama quiere que firme el contrato del zorro, Erosenin. ¿Kurama? Naruto lo miró, el kyubi tiene un nombre, ya sabes. Y no aceptará que firme ningún otro contrato que no sea el del zorro. Miró a Hiraiya con ojos preocupados, ¿eso significa que no podré convertirme en tu aprendiz? Hiraiya estaba frunciendo el ceño, y eso solo alimentó la preocupación de Naruto. ¿Eres amigo de Kyuu, Kurama? Naruto parecía confundido sobre por qué Hiraiya estaba haciendo esta pregunta, pero asintió. Hiraiya luego sorprendió a Naruto riéndose. No te preocupes Naruto. Él declaró. Puede que no te conviertas en un invocador de sapos o en un aprendiz, pero seguirás siendo mi aprendiz. Quién sabe, incluso podrías convertirte en un mejor invocador que yo algún día. Hiraiya estaba profundamente dolido y triste porque Naruto no podrá convertirse en un invocador de sapos como el o Minato. Pero él realmente no quería enemistarse con el demonio zorro que residía dentro de Naruto, sin mencionar la profecía que los sapos le dieron. La clave del sello de Naruto estaba en el clan de los sapos, por lo que Hiraiya era el único que podía dárselo ahora. Odia a los sapos. Hiraiya parpadeó, saliendo de sus pensamientos. ¿Qué? Naruto ignoró los gritos de furia de Kurama. No quiere que lo asocien con sapos. La razón por la que explicó durante mucho tiempo que los zorros son superiores a los sapos en todos los sentidos es porque no puede ser sincero sobre sus sentimientos. A Hiraiya le resultaba difícil no reírse, por temor a que el Kyuubi enviara a la fuerza un poco de chakra a Naruto en un intento de matarlo. El aspecto de Kurama que acababa de aprender, era sorprendentemente humano. Pensó que era una razón justa para que Naruto no firmara el contrato del sapo. Pero eso dejó un problema. ¿Pero dónde encontrarás el contrato del zorro? Naruto respondió. Kurama me dijo que para que los shinobi usen el jutsu de invocación con éxito, deben tener un contrato con un animal. Pero si un shinobi realiza el jutsu de invocación sin un contrato, será transportado al reino del animal que es. Más adecuado para tener un contrato con. Hiraiya recordó con una mueca cuando había intentado hacer lo mismo y terminó en el monte Myoboku. Eso es cierto. Naruto se encogió de hombros, entonces haré lo mismo, pero mi caso es un poco especial. Debido a que tengo a Kurama, un demonio zorro dentro de mí, califico automáticamente para convertirme en un invocador de zorros. Así que realizar el jutsu me llevará directamente al zorro. Reino. Hiraiya lo pensó un poco. Era una teoría sólida, pero si no funcionaba, Naruto no tendría forma de regresar. ¿Qué pasa si no funciona? Naruto parpadeó y luego hizo una mueca, a Kurama no le gusta que otras personas cuestionen su inteligencia. Hiraiya palideció, pero asintió y le dijo a Naruto las señales con las manos. Haces las señas con las manos de jabalí, perro, pájaro, mono y carnero y golpeas la mano contra una superficie. Esa es la esencia. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero, Naruto hizo que cada mano se sellara lentamente, su anticipación era clara para que Hiraiya lo viera. Tan pronto como completó la secuencia, Naruto golpeó el suelo con la mano. Una matriz de sellado, que Naruto supuso que era un sello de contrato, estalló y desapareció en una botanada de humo. Hiraiya exhaló un suspiro y se sentó, esperando a que regresara su ahijado. XXXXXXXX Naruto apareció en el reino de los zorros, sacudiendo la cabeza al ver el mareo. La sensación de viajar no era diferente a la de Iraisin. Escuchó la voz de Kurama en su cabeza, que estaba llena de la emoción por la que uno pasa cuando regresa a casa, bienvenido a Kitsune no Kuni, e Iwa no Oka. Las colinas de la paz. Naruto miró asombrado el reino de los zorros. Era el lugar más hermoso que Naruto había visto jamás, tan exótico que se sentía como el verdadero símbolo de la naturaleza. Se parecía mucho a una estación de montaña, pero en lugar de casas, había varias cuevas en cada colina. Había cinco colinas en total, que conducían a una gran montaña, cuya cima estaba entre las nubes. El lugar estaba tan lleno de ambiente que Naruto, sin saberlo, se había sentado solo para admirar la belleza del lugar. Nunca antes se había sentido tan cerca de la naturaleza. Naruto nunca antes había visto tantos zorros en un solo lugar. Hermoso, ¿no? Kurama habló en un tono suave, tan suave como podía llegar a ser su voz retumbante. Naruto estuvo de acuerdo con una voz igualmente suave, temeroso de que si hablaba por encima de un susurro rompería la paz del lugar. Sí, siguió mirando el valle, con una suave sonrisa en su rostro, sin siquiera darse cuenta de que un zorro marrón lo había visto y alertado a los demás. Un gruñido interrumpió sus pensamientos y se encontró mirando alrededor de quince zorros gruñendo de diferentes colores, que no parecían ni un poco amistosos. Naruto inconscientemente se enderezó mientras estaba sentado al estilo indio, haciendo contacto visual con el zorro plateado líder. No se enmascaró, sino que reveló quién era realmente a través de sus ojos. El zorro dejó de gruñir y adoptó lo que parecía curiosidad en su rostro. Miró a los ojos de Naruto por varios momentos, Naruto no se inmutó ni por un momento. ¿Quién eres, humano? El tenor suave sorprendió a Naruto solo por un segundo, pero se recuperó. Mi nombre es Uzumaki Naruto. ¿Puedo saber el tuyo? Es mejor ser cortés en lugar de hostil. Osamu, fue la respuesta. ¿Qué haces aquí, Uzumaki Naruto? Naruto no sabía si su respuesta enfurecería a Osamu o no, pero sería imprudente mentir. Los zorros son criaturas extremadamente inteligentes. Kurama me dijo que viniera aquí para firmar el contrato de los zorros. Tragó saliva cuando vio que el rostro de Osamu se torcía, revelando sus afilados dientes. No ayudó que Osamu fuera casi tan alto cuando Naruto estaba de pie. Tienes algo de valor, dirigiéndote al señor de los zorros por su nombre, sin un honorífico nada menos. Naruto habló antes de que se viera obligado a defenderse, porque vive dentro de mí. Osamu parpadeó, sin entender la declaración de Naruto al principio. Pero cuando se dio cuenta de lo que significaba, su rostro se torció en una mueca una vez más y se puso en posición de ataque. ¿Por qué tú, deténgase? Una simple orden de una voz suave hizo que todos los zorros se dieran la vuelta. Naruto se encontró mirando a un zorro rojo de aspecto majestuoso. La voz era obviamente femenina, llena de poder y superioridad pero al mismo tiempo, un tono cálido y reconfortante. Se veía hermosa. El zorro rojo caminó hacia Naruto, evaluándolo con la mirada. Los zorros se separaron de ella y pronto ella estaba mirando a Naruto. Levántate, Naruto-kun. Naruto parpadeó ante el tono suave, pero hizo lo que ella dijo. Pronto, sus ojos estaban al nivel de la zorra roja. Ella lo miró a los ojos por un momento, luego habló. Te hemos estado esperando, Naruto-kun. Naruto levantó una ceja desconcertado, esperando por mí. El zorro rojo sonrió y dijo. Ven, tenemos mucho de qué hablar. Se dio la vuelta y por la forma en que todos se inclinaron ante ella, debe ser un zorro bastante importante por aquí. Él caminó tras ella mientras ella guiaba el camino. Entiendo que Kyuubi-sama te dijo que vinieras aquí. Ese sí, lo hizo. El zorro rojo se rió entre dientes, no hay necesidad de tener miedo, Naruto-kun. Ahora eres uno de nosotros. O lo serás después de que firmes el contrato. Naruto luego habló, su confianza regresó pero aún siendo cauteloso, nunca obtuve su nombre, Kitsune-sama. La zorra se rió, eso es porque nunca te lo dije. Mi nombre es Naomi. Naruto sonrió, encantado de conocerte, Naomi-sama. Naomi se rió suavemente, eres muy educado, Naruto-kun. Es un placer conocerte también. Naruto luego dijo. No es por ser grosero ni nada por el estilo, pero tener un contrato animal es bastante serio. Entonces, ¿no debería probarme si soy digno del contrato o no? Naomi respondió fácilmente. La palabra de Kyuubi-sama es prueba suficiente. Créeme, si Kyuubi-sama no pensara que eres digno, ni siquiera te habría dicho que existimos. Naruto escuchó mientras Naomi le contaba la historia de cómo llegó a ser el contrato de Kitsune. Hace muchos años, mucho antes de la era de los Kage, Kyuubi todavía era un demonio libre. Era un error pensar que Kyuubi atacaba asentamientos humanos al azar. En verdad, Kyuubi solo atacó aquellos asentamientos humanos donde se encontraba la mayor concentración de sentimientos negativos. La gente tenía razón al temer al Kyuubi, pero comenzaron a descargar su ira en los zorros normales, atacando y matando a un zorro cada vez que lo veían. Kyuubi escuchó la difícil situación de los zorros y creó este reino en un rincón remoto del mundo, para que los zorros puedan vivir sin tener que mirar por encima del hombro cada cierto tiempo. Los zorros se asentaron en estas colinas y, con el tiempo, se convirtieron en seres lo suficientemente fuertes e inteligentes como para crear un contrato de invocación propio. Luego, se dijo una profecía de que un niño juzgado digno por su señor se convertiría en el próximo invocador de los zorros y cambiaría el mundo. Naruto estaba frunciendo el ceño al final de la explicación. Tengo la historia de los zorros, Naomi-sama, pero me mencionaron en una profecía. Naomi vio que era probable que Naruto insistiera en eso, así que cambió de tema. Una historia para otro momento. Por ahora, debes conocer al jefe de los kitsune. Llegaron a una puerta grande, que se elevaba a más de 120 metros. Pero lo que hizo que Naruto se quedara boquiabierto fueron los guardias que estaban a ambos lados de las puertas. Eran fácilmente de 70 a 80 metros, zorros humanoides como Kurama, con los pulgares oponibles y todo. Vestían a ori negros de manga larga y tenían espadas atadas a la cintura. Sin embargo, las características más notables eran las 5 colas que descansaban detrás de ellas. Ante la mirada estupefacta de Naruto, Naomi se rió entre dientes y explicó. Son luchadores de nivel de jefe, Naruto-kun. La cantidad de colas que tienen denota su nivel de fuerza y, como tal, se otorga el rango. Pero no necesitas saber eso ahora. Hizo un gesto con la cabeza a los guardias, quienes se inclinaron profundamente ante ella y procedieron a abrir las puertas. Naomi-sama, parece ser una figura importante por aquí, comentó Naruto mientras entraban. Naomi le guiñó un ojo, si debes saberlo, soy miembro del alto consejo de los kitsune. Se rió de la cara pálida de Naruto y entró. Naruto salió de su sorpresa y corrió tras ella. La vista en el interior era tan impactante, como lo era en el exterior. Grandes zorros, con colas que variaban de 2 a 6, estaban adentro entrenando entre sí con varias armas. A Naruto le pareció curioso que no se escuchara nada del ruido cuando estaban parados fuera de las puertas. Una barrera silenciadora, tal vez. Se maravilló de la gran cantidad de chakra que estaba sintiendo de cada uno de ellos. Era fácilmente de rango S, superando el nivel de Kage. El propio Naruto tenía reservas de chakra de nivel Kage debido a que tenía a Kurama dentro de él y al linaje Uzumaki. Miró a su alrededor con asombro, siguiendo a Naomi, hasta que vio un zorro. El zorro era fácilmente el más alto de todos, un poco más alto que todos. Y tenía 7 colas, lo que lo convertía en el zorro más fuerte aquí. Lo que significaba que él era el jefe de los kitsune. Tenía un pelaje azul profundo y vestía un aori rojo que tenía el Kage de jefe en la espalda. En su cintura estaba atado un chocuto. Naomi se acercó al jefe y, mientras lo hacía, Naruto notó que todos habían dejado de pelear y se inclinaban ante ella. Después de que ella reconoció su hora, dirigieron su atención a Naruto. Como esperaba Naruto, lo miraron de manera extraña, probablemente preguntándose qué estaba haciendo un humano en su reino. Naomi se acercó al jefe de los kitsune, quien también se inclinó profundamente ante ella. Naomi-sama, su voz era profunda como la de Kurama, pero a diferencia del estruendo del demonio, su voz era de barítono profundo y suave. Takeshi, reconoció ella. El ahora apodado Takeshi se enderezó y preguntó. Naomi-sama, ¿qué puedo hacer por usted hoy? La voz de Naomi estaba llena de autoridad, quiero que conozcas y juzgues al invocador más nuevo de los kitsune. El que se menciona en la profecía. Takeshi frunció el ceño y preguntó. ¿Entonces ya llegó? Luego volvió sus ojos hacia Naruto, quien tuvo que estirar el cuello para verlo. Takeshi se inclinó para mirar mejor a Naruto. Después de un largo momento, comentó secamente. ¿Eres pequeño? Naruto casi se enfrenta a eso. Incluso los otros zorros se reían de alegría. Solo Naomi era la que observaba la conversación con seriedad. Naruto le gruñó, bueno, no puedo ser tan alto como tú ahora, ¿verdad? Naruto tuvo la impresión de que acababa de insultar al jefe, si la respiración entrecortada y la espalda recta de los otros zorros era una indicación. Los ojos de Takeshi se entrecerraron, pero Naruto no mostró ni una pizca de miedo. Había llegado demasiado lejos para tener miedo ahora. Veo que usted también es bastante ingenioso. Pero tengo que preguntarle, Naomi-sama, dirigió su atención a Naomi, quien lo consideró digno. Kyuubi-sama. La única respuesta fue suficiente para que Takeshi abriera los ojos como platos, junto con todos los demás zorros. Ya veo, dijo lentamente, enderezándose. Miró a Naruto, ¿cuál es tu nombre? Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto, rodó el nombre sobre su lengua, probándolo. Extendió un brazo, súbete, Uzumaki Naruto. Naruto no se sobresaltó esta vez, saltando sobre el brazo. Takeshi lo miró con ojo crítico. Si Kyuubi-sama te has juzgado digno de ser nuestro invocador, entonces no tengo ninguna duda de que eres fuerte. Pero la fuerza física no lo es todo. Como Kitsune, valoramos la sabiduría y la inteligencia. Por mucho que valoremos nuestra fuerza física. Así que respóndeme esto, Uzumaki Naruto. Cuando te detienes y miras, siempre puedes verlo. Si tratas de tocarlo, no puedes sentirlo. No puede moverse, pero cuando te acercas a él, se aleja de ti. ¿Qué es? Naruto pensó por un momento y respondió. Es el horizonte. Si Takeshi estaba sorprendido, hizo un excelente trabajo al ocultarlo. Él se rió entre dientes, ¿qué agudo ingenio tienes, Uzumaki Naruto? Eres fuerte mentalmente también, como se esperaba de alguien que será nuestro invocador. Sorprendió a Naruto colocando suavemente su mano en el suelo, evitando que Naruto saltara desde tal altura. Él sonrió, el Kitsune estará encantado de servir como tu convocatoria, Uzumaki Naruto. Naruto sonrió ampliamente y levantó el pulgar, declarando en voz alta. Espero trabajar con ustedes también. Takeshi se rió en voz alta y dijo, Naomi Sama, ahora que he juzgado a nuestro invocador, tal vez debería darle el contrato. Naomi asintió y golpeó el suelo con el pie delantero derecho. Una matriz de sellado se extendió y en una botanada de humo, se reveló un gran pergamino rojo. Naomi lo abrió y le hizo un gesto a Naruto para que lo firmara. Naruto asintió y tomó un kunai, cortándose el pulgar y dejando que saliera un poco de sangre. Naruto hábilmente puso su nombre en una de las columnas, notando distraídamente el nombre del invocador anterior. Yamamoto hará sí. Naruto no pudo hacer nada con ese nombre, así que lo guardó en el fondo de su mente. Colocando la punta de todos sus dedos debajo de su nombre, soltó un suspiro. Finalmente era un invocador de zorros ahora. Observó como Naomi enrollaba el pergamino y desaparecía en una botanada de humo, presumiblemente volviendo al lugar de donde procedía. Naomi le sonrió a Naruto y dijo, felicitaciones, Naruto-kun. Te damos la bienvenida como invocador de zorros. Naruto sonrió y asintió. Naomi luego se dirigió a él. Ahora que terminó, supongo que sabes cómo regresar. Naruto levantó una ceja, es de la misma manera, ¿no? ¿Kuchiyose sin la sangre? Cuando Naomi asintió, Naruto sonrió e inmediatamente realizó los sellos, diciendo, te llamaré tan pronto como pueda, Takeshi-san. Con eso, Naruto desapareció en una botanada de humo. Uno de los zorros se burló, como si pudiera llamarte, Takeshi-sama. No esperaba un cuchillo en su garganta, con Takeshi sosteniéndolo con los ojos entrecerrados. Tragó saliva cuando su jefe grunó. No toleraré que nadie insulte a nuestro nuevo invocador. ¿Está claro? Hizo la pregunta a todos. ¡Ay! Naomi murmuró para sí misma. Las cosas comienzan a verse interesantes en el horizonte, Naruto-kun. Naruto y Jiraiya establecieron un horario para el entrenamiento de Naruto. Jiraiya crearía dos clones de sombra junto con Naruto. Se quedaría con el original, mientras que los otros dos practicarían en Fuinjutsu y Ninjutsu. Naruto ya era un maestro del Fuinjutsu, por lo que no había mucho que enseñarle que no supiera ya. En cambio, estaban trabajando en nuevos sellos que podría usar en el futuro. No solo en los exámenes de Chunin, sino también contra otros oponentes. La comprensión de Naruto sobre el Ninjutsu era bastante sólida, sin mencionar su vasto repertorio de ellos. Sabía más jutsus de rango C a B que de rango A, y los usaba de manera muy eficiente. Por lo general, prefería usar su hitón y futón, pero su katón y raitón eran igualmente buenos. Jiraiya lo estaba entrenando en un jutsu de fuego de rango B, katón. O no osude, estilo de fuego. Manos ardientes. Como Naruto sabía que su oponente era principalmente un luchador de tipo taijutsu, tendría que luchar mano a mano en algún momento. Pero Naruto sabía que los yuga preferían quedarse con su suave puño. Ya tenía un buen repertorio de jutsus de medio a largo alcance para pelear. Además, sabía que el suave puño apuntaba a los tenketsu, los puntos en la red de chakras que controlan el flujo de chakra. Pero al igual que Tenten, Neji no podría haber encontrado un oponente peor ya que Naruto no tenía una red de chakra, por lo que el estilo de lucha de Neji ya era nulo y sin efecto. Agregue el hecho de que los yuga ven aprender jutsu elemental debajo de alguien de su estatura, y Neji está totalmente aplastado. El Naruto original se concentraba en aumentar la velocidad de sus reflejos en taijutsu contra Jiraiya. Naruto descubrió el primer día de su entrenamiento que Jiraiya se estaba conteniendo mucho. Su ruta era algo así. Primero, el Sanin verificaría si los sellos de resistencia de Naruto realmente lo estaban afectando o no. Basado en eso, dejaría que permaneciera o los cambiaría a un nivel superior. Entonces le diría que solo se defendiera. Naruto tendría moretones impresionantes al final de las sesiones defensivas. Después de media hora de relajación, en la que sus moretones se curarían, se le diría a Naruto que intentara golpear a Jiraiya. Y todos los días durante la primera semana, solo pudo golpear al hombre 5 veces como máximo. De acuerdo, su estilo de lucha, el puño elemental, era tan agresivo como defensivo, sin mencionar que tenía una minoría de movimientos inventados que generalmente empleaba para terminar una pelea, todavía estaba lejos de asestar golpes críticos al Sanin. Supongo que no es un Sanin solo de nombre, después de todo, pensó Naruto mientras se relajaba en el Onsen. Hoy era el primer sábado del mes, y él y Jiraiya no hicieron más que un pequeño combate de tiempo limitado para evaluar las habilidades de Naruto. Naruto había dominado Blassingans en un total de solo 4 horas y pasó el resto de la semana tratando de incorporarlo a su estilo de lucha. Jiraiya lo había liberado temprano porque Naruto iba a hacer su propio entrenamiento los fines de semana. Y Naruto planeó realizar una tarea largamente atrasada. La sala de simulación de su padre. Tenía 5 niveles más por recorrer, y Naruto planeaba llegar a 4 de ellos en los siguientes 4 fines de semana. Estaba seguro de que sería capaz de completar con algo, si no con total facilidad. Pero él se preocuparía por eso más tarde. En este momento, Naruto no sintió nada más que exasperación junto con resignación al ver a su padrino reírse perversamente mientras se asomaba al lado del baño de mujeres. Después de su entrenamiento, Hiraiya había sugerido que fueran a Lonsen a relajarse. Naruto, el idiota ingenuo que era, accedió de inmediato y dijo que le vendría bien un baño caliente. Sin embargo, Naruto había planeado discutir algunas cosas con Hiraiya sobre lo que aprendió durante la primera semana del mes de entrenamiento mientras se relajaba. Esta fue la primera vez que supo que cuando Hiraiya sugirió que se relajaran en un baño caliente, en realidad solo quería echar un vistazo a las mujeres. A pesar de que solo había dos de ellos del lado de los hombres, Naruto se hundió más para ocultar el hecho de que estaba aquí con Hiraiya. Oh oh oh, esto es bueno, muy bueno, Hiraiya se rió lastidamente mientras miraba a las mujeres desnudas al otro lado. Naruto miró su espalda con fiereza, haciendo que la mano del tigre sellara. Cadenas de agua se levantaron y envolvieron a Hiraiya, tirándolo brutalmente hacia el agua. ¿No puedes dejar de ser un pervertido por un momento y relajarte? Naruto le preguntó secamente mientras su cabeza salía del agua. Hiraiya pareció realmente ofendido por la pregunta. ¿Qué? Eso simplemente no es posible. Ser un pervertido corre por mi sangre. Hiraiya proclamó amablemente, incluso levantando un puño para probar su punto. Como si eso fuera algo de lo que estar orgulloso, se quejó Naruto mientras se levantaba, envolviendo su toalla alrededor de su cintura. Si se quedaba más tiempo, se desmayaría de los mareos. Llegaría a la simulación más tarde esta noche, así que en este momento no tenía nada que hacer. Mientras caminaba hacia su apartamento, se preguntó distraídamente. Me pregunto por qué tipo de entrenamiento está pasando Sasuke. En otro lugar, Sasuke estornudó, provocando que se deslizara en el agua con su mano aún encendida por un rayo, sorprendiéndolo. XXXXXXX Naruto jadeó cuando la simulación terminó, su oponente yacía derrotado ante él. No fue difícil, pero tampoco fue fácil. Una ola de satisfacción lo recorrió mientras repasaba la lucha en su cabeza. Esta vez, había logrado infligir la mayoría de los moletones a su oponente en lugar de a sí mismo. Su oponente era astuto y su estilo de lucha era algo que Naruto nunca había visto. Luchó casi como si estuviera bailando, zigzagueando en patrones circulares. Sus manos estaban casi siempre en el suelo y las patadas eran invertidas, la fuerza detrás aumentaba con cada maniobra. Sin embargo, Naruto pudo encontrar la debilidad de este estilo. Por ofensivo que fuera, su oponente sólo utilizó tácticas de evasión para escapar de sus ataques. No hubo muchos bloqueos, por lo que la única forma de que la parte superior del cuerpo no sea golpeada es mantenerse continuamente en movimiento de forma acrobática. Naruto, sin embargo, pudo aterrizar en algunos ataques antes de enojarse. Los patrones de su oponente eran demasiado erráticos para encontrar una apertura y explotarla al mismo tiempo. Así que el propio Naruto improvisó. Un oponente con un estilo como ese puede ser tratado de muchas maneras, pero la opción que más llamó la atención de Naruto fue el uso de la fuerza bruta. Hasta ahora, Naruto sólo había atacado al oponente. Sin embargo, Naruto mejoró su puño con su chakra y golpeó el suelo con fuerza. La fuerza detrás de esto no era lo que Naruto esperaba que fuera. Algunas grietas se extendieron alrededor del área de impacto, pero la fuerza fue suficiente para hacer que su oponente tropezara, sólo por un momento. Justo lo que Naruto necesitaba. En un paso rápido, apareció ante el atacante y golpeó su puño directamente en el estómago. El cuerpo humano no es lo suficientemente fuerte para soportar la cantidad de fuerza que Naruto puso en el puñetazo. Agregado con el hecho de que el último golpe fue mejorado por Blasin Anders, y su oponente estaba fuera de combate. Naruto entró en su apartamento, gimiendo y esperando una ducha caliente después de la sesión. Iba a comenzar su entrenamiento de invocación a partir del lunes, por lo que era algo que esperaba con ansias. Se quitó toda la ropa y agarró una toalla del perchero, entró al baño y lo cerró. Suspiró aliviado cuando el agua caliente se derramó sobre él, lavando toda la mugre y suciedad de su cuerpo y aliviando sus músculos. Se quedó allí durante más de 20 minutos, después de lo cual cerró la ducha, se secó el agua y se la ató a la cintura. Al salir del baño, cerró la puerta y se detuvo un momento antes de darse la vuelta, entrecerrando los ojos. Después de un momento, suspiró y se relajó. Procedió a vestirse y cenar antes de retirarse a dormir. No se dio cuenta del cuervo posado en el poste de luz fuera de su apartamento, con un ominoso sharingan en la cuenca del ojo. XXXXXX Josh. ¿Estás listo para aprender la maravilla que es invocar? Hiraiya cuestionó en voz alta, sonriendo como si supiera algo que Naruto no sabía. Naruto solo lo miró fijamente con expresión inexpresiva. Hiraiya comenzó a sentirse incómodo bajo la expresión inexpresiva, tosiendo en su puño para mantener su dignidad. Muy bien, invocar es un jutsu bastante simple, con una pequeña cantidad de tecnicismos. Los requisitos de chakra para cada invocación difieren mucho. Tómame por ejemplo. Si pongo una gran cantidad de chakra en el jutsu, es probable que obtenga una mayor y más grande. Una invocación más fuerte, como un sapo de batalla, que cuando pongo una pequeña cantidad de chakra, que es cuando obtengo un sapo mensajero. Tendrás que adaptarte de acuerdo a tu invocación, explicó. Naruto tuvo que admitir que cada vez que Hiraiya hablaba en serio, en realidad era posible ver cuán inteligente era. Asintiendo a Hiraiya, Naruto se mordió el pulgar izquierdo, permitiendo que saliera sangre. Luego pasó por los sellos manuales y golpeó su mano contra el suelo, bombeando un poco más de una cuarta parte de su chakra. Kuchiyo seno jutsu. Mientras la matriz de sellado se extendía debajo de sus manos, no sucedió nada más. Naruto levantó una ceja confundido. Hiraiya lo notó y sonrió, si bien no gritar el nombre de tus jutsus es admirable y muy útil como hábito, este es un caso especial. Tienes que pronunciarlo verbalmente. Naruto puso los ojos en blanco y exclamó. Kuchiyo seno jutsu. En una gran bocaneada de humo, reveló que Naruto había logrado convocar a Takeshi, el jefe de los zorros. La gran invocación se elevó fácilmente sobre todo el bosque en el que se encontraban, brindando una gran vista a Naruto, quien se paró sobre la cabeza del zorro. Hiraiya estaba boquiabierto ante la gigantesca convocatoria que Naruto había logrado convocar en su primer intento. Kami, no sabía que los zorros eran tan poderosos. Este tipo fácilmente podría superar a Gamabunta, y el tamaño de ese tipo no es broma en absoluto. Como diablos logró Naruto convocarlo en su primer intento. Y a juzgar por la espada gigante, este tipo es hábil en Kenjutsu. Naruto realmente consiguió un tesoro con el contrato del zorro, pensó Hiraiya con asombro mientras continuaba mirando la invocación. Takeshi parpadeó cuando no encontró ninguna amenaza frente a él, así que se dirigió a su invocador. Naruto-san. Su voz sacó a Naruto de su baile mental de victoria. Ah, Takeshi-san. Estaba practicando el jutsu de invocación para acostumbrarme a usarlo en el futuro. Takeshi emitió un sonido de comprensión. Ya veo. En ese caso, permíteme darte un pequeño consejo. Cada vez que uses el cuchillo Senohutsu, indica qué tipo de invocación quieres que venga en tu ayuda. Las invocaciones de batalla siempre son en modo de espera, por lo que no es necesario que digas esto para las invocaciones de batalla. Pero tengo que decir que es impresionante que hayas logrado invocarme a tu edad, felicitó a Naruto. Naruto se sonrojó por el elogio y se frotó la nuca, riendo tímidamente, gracias, Takeshi-san. Y por favor, solo Naruto está bien. Takeshi se rió entre dientes, muy bien, Naruto lo es. Y no dudes en llamarme si las cosas se te ponen difíciles, Naruto. Se disipó después de eso, regresando al reino de los zorros. Naruto aterrizó fácilmente en cuclillas junto a un aturdido Hiraiya. ¿Qué diablos era ese mocoso? Hiraiya casi gritó con los ojos muy abiertos. Naruto le dio una mirada inocente, ¿qué quieres decir? Hiraiya lo señaló con el dedo, no me mires así. ¿Cómo diablos convocaste al jefe de los zorros en tu primer intento? Ni siquiera yo logré convocar al jefe sapu en el primer intento. Naruto lo miró confundido, todo lo que tienes que hacer es bombear el chakra y, según la cantidad, obtienes la invocación, ¿verdad? Bombeé una cantidad significativa en el jutsu en este momento. Hiraiya se había calmado un poco con la explicación de Naruto, pero también tenía un poco de curiosidad. ¿Cuánto le pusiste? Naruto se encogió de hombros, un poco más de una cuarta parte de mi chakra. Hiraiya sintió distraídamente, pero luego realmente registró lo que dijo Naruto y se dio la vuelta para mirarlo. Él es de verdad. ¿Un poco más de un cuarto? La mayoría de las personas de su edad habrían tenido agotamiento de chakra tratando de convocar al jefe y aún así fallarían. Pero, de nuevo, sus reservas están aumentando constantemente por el sello, así que eso es todo, pensó especulativamente. Bueno, mocoso, ya que has demostrado que ya puedes invocar al jefe, intentaremos reducir la cantidad para ver qué puedes obtener. Quién sabe, incluso podrías obtener una invocación personal, sugirió Hiraiya. Sonriendo mentalmente cuando vio que los ojos de Naruto se iluminaban con las palabras invocación personal. Naruto sonrió ante la idea de tener un compañero zorro. Eso sería genial. Ignoró las quejas de Kurama de estoy justo aquí y se cortó el pulgar, haciendo señas con las manos y golpeando su mano contra el suelo. Kuchiyo Senojutsu. Una ráfaga de humo reveló que había logrado convocar a un zorro blanco con marcas negras en la parte superior del cuerpo, de pie hasta la cintura de Naruto. Tenía una cola blanca que se balanceaba perezosamente detrás mientras miraba a Naruto con curiosos ojos verdes. ¿Quién eres tú? Su tono, un tenor suave, tenía un toque de curiosidad mezclado con cautela. Naruto sonrió y se señaló a sí mismo con el pulgar, soy Uzumaki Naruto, el nuevo invocador de Kitsune. Encantado de conocerte. Observó como los ojos del zorro se iluminaban y casi se rió cuando el zorro se presentó de manera similar, apuntándose a sí mismo con sus pulgares opuestos, eres el invocador más nuevo. Esto es asombroso. Mi nombre es Raiden, el segundo hijo del jefe de los Kitsune y el Kitsune más increíble de la historia. Encantado de conocerte. Hombre, Naruto tuvo que contenerse para no abrazar al zorro porque su voz era tan malditamente linda. Naruto se rió de la presentación de Raiden y dijo. Encantado de conocerte también, Raiden. De hecho, eres la segunda convocatoria que convoco, ¿sabes? Raiden frunció el ceño, el segundo. ¿Quién es el primero? Naruto sonrió con orgullo, ¿por qué, tu padre, por supuesto? Los ojos de Raiden se agrandaron, lograste convocar a mi padre. Entonces debes ser muy fuerte. Naruto simplemente cerró los ojos y asintió, disfrutando el momento e ignorando por completo a Jiraiya, quien los miraba boquiabierto. Kami, es como Naruto. Pensó mientras los observaba conversar. Raiden pareció darse cuenta de algo mientras tiraba de la parte inferior de Naruto, obteniendo una mirada curiosa del chico. Naruto, ¿sabes lo que esto significa? Me estás convocando. Su voz pareció crecer con entusiasmo cuando expresó su pregunta. Naruto levantó una ceja confundido, ¿no, qué significa esto? Raiden sacudió la cabeza con asombro. Es un requisito convocar al jefe de cualquier clan de invocación después de firmar el contrato, Naruto. Sin embargo, quien sea que convoques a continuación, se convierte en la invocación personal del invocador. Terminó con una cantidad significativa de alegría en su voz. Naruto también comenzó a sonreír y al final de su explicación, envolvió al zorro en un abrazo, enterrando su cabeza en su pelaje. ¿Lo que significa que eres mi convocatoria personal ahora? Vamos a divertirnos mucho juntos, Raiden. El zorro también rió de felicidad, y fue entonces cuando Naruto recordó algo. Oh, Raiden, casi lo olvido. Este es mi padrino, Hiraiya, presentó al hombre sonriente sentado detrás de él. ¿Finalmente me recordaste, eh Naruto? ¿Tú eres el sabio sapo? El susurro de Raiden tenía la inconfundible sensación de asombro. Hiraiya sonrió y exclamó. Ciertamente lo soy. Raiden comenzó a temblar de emoción, Kami-sama, no puedo creer que tengas una compañía tan genial, Naruto. Esta es la primera vez que conozco a un invocador del clan de los sapos, y mucho menos a un sabio. Hiraiya estaba disfrutando del orgullo de que incluso la convocatoria de la que no había oído hablar antes parecía saber quién era él. Pero ese sentimiento de orgullo se hizo a Nikos rápidamente cuando Naruto habló. En serio, él no es tan genial como Raiden. Es un pervertido. Hiraiya gritó en defensa, sonando extremadamente ofendido, incorrecto. Soy un super pervertido. Sin embargo, Raiden negó con la cabeza, divertido por las payasadas del gran hombre, lo recordaré en el futuro. Es un placer conocerte, Hiraiya-sama. Volviéndose hacia Naruto, lo empujó en el pecho, Naruto, no te olvides de mí. Llámame cada vez que puedas, ¿de acuerdo? Incluso si solo quieres pasar el rato o hablar. Me han dicho que soy un gran oyente. Naruto sonrió y asintió, frotando la cabeza de Raiden. Raiden luego se disipó de regreso al reino de invocación. XXXXXXXXXX las siguientes dos semanas transcurrieron como la primera semana, ya que Naruto ya tenía una excelente comprensión de su invocación. Así que pasaron las siguientes dos semanas, acelerando su Taijutsu y agregando Jutsu a su arsenal. Naruto había aprendido 4 Jutsu más, un Jutsu para cada uno de sus afines y había mejorado considerablemente su velocidad de lucha. Para el rayo, había aprendido Raiton. Raikoukousen no Jutsu, estilo de rayo. Técnica de rayo de rayo, un Jutsu de rango B había encontrado este Jutsu en la biblioteca de Jaime. Un rayo de luz dos veces más ancho que su brazo. Si golpea al objetivo, el objetivo experimentará una gran cantidad de dolor y quedará muy aturdido, sin mencionar que quedará inconsciente por el dolor. Incluso si se trata de un fallo cercano, los efectos tendrán algún efecto debido a los pequeños rayos que se escapan. Si bien no usará esto contra Neji, sigue siendo una técnica muy útil para la captura en vivo. Para el fuego, había aprendido Katon. Menimienai, estilo de fuego. Fuego invisible, una técnica de rango B que Tobirama había creado con la ayuda de alguien llamado Uchiha Kagami. Después de moldear el chakra, Naruto expulsaría un solo rayo de gas incolor de su boca. Sin embargo, al entrar en contacto con un objetivo, el gas se quemará espontáneamente, y la fuerza de la explosión resultante dependerá de la cantidad de chakra que Naruto ponga en él. Para el aire, aprendió el Fuguton. Repulsou, estilo de viento. Palma de viento Gale, una técnica de rango C creada por alguien del clan Senju. Después de formar los sellos manuales necesarios, el usuario básicamente tenía que enviar un empujón con la palma abierta hacia su oponente, que es capaz de causar lesiones graves. Naruto también puede usar esto junto con un arma arrojadiza para aumentar su poder. Para el agua, no aprendió un Jutsu, sino el secreto detrás de la creación de agua de la nada. Era por lo que Tobirama era conocido en todo el mundo shinobi. Por lo general, la condensación se utiliza para obtener agua a partir de vapores. Sin embargo, Tobirama no tuvo el lujo de crear vapor en medio de un campo de batalla y luego condensarlo para formar agua. Por lo tanto, hábilmente saturaría el aire a su alrededor con su chakra, sin perder el control de él, de modo que cada vez que necesitara agua y no hubiera ningún cuerpo de agua cerca, simplemente moldearía el aire saturado de chakra en agua, negando así la desventaja de que el agua no se puede utilizar sin cuerpos de agua. Lo asombroso básicamente significaba convertir un campo de batalla en una ventaja geográfica. Con tu chakra saturando el aire, Tobirama literalmente podría usarlo para hacer cualquier cosa. Esto es lo que se me ocurrió. Un poco de BS, así que tengan paciencia conmigo para Fuinjutsu, completó el sello de su presión de chakra en el que estaba trabajando con Hiraiya. Lo hizo para que, al aplicarlo, el chakra del objetivo quedara completamente bloqueado. Lo que significaba que estaban completamente indefensos a menos que tuvieran algo para dejarlo atrás sin chakra. Otra cosa que se le ocurrió fue abocetear sellos de resistencia a sus oponentes. Simple, pero muy efectivo, algo que usaría contra Neji. En total, con la ayuda de sus clones de sombra, Naruto pasó casi una semana para dominar por completo las tres primeras técnicas, es decir, usarlas con la cantidad mínima de sellos manuales. Todavía estaba trabajando en la técnica de saturación del chakra de Tobirama, usándola discretamente sin que tu enemigo lo supiera. Sin embargo, es inútil contra un sensor. Era la última semana restante del mes, y Hiraiya había dicho que la última semana era completamente para que Naruto se entrenara. Eso fue bueno, ya que Naruto, con su envío casi ilimitado de clones de sombras, tuvo la oportunidad de probar sus conocimientos en una simulación de batalla. Era el segundo día de la última semana y Naruto estaba tomando un descanso para beber agua, su camiseta y chaqueta habían sido descartadas por un tiempo para evitar que se empaparan con su sudor. Entonces, ¿qué piensas de mi entrenamiento, Raiden? Preguntó después de tomar un sorbo de agua. Raiden observó a su invocador, sentado a cierta distancia. Bueno, definitivamente es intenso. Seguro que trabajas duro por todo tu genio, Naruto, comentó secamente. Cuando fue convocado por primera vez, estaba encantado cuando Naruto le pidió que le hiciera compañía mientras entrenaba. Luego procedió a mirar con los ojos muy abiertos mientras Naruto convocaba a un ejército de alrededor de 500 clones de sombra para una batalla total contra ellos. Raiden había preguntado, solo por curiosidad, cuánto chakra había gastado Naruto en hacer los clones. Yo diría, las tres cuartas partes de mis reservas totales, respondió Naruto después de un momento. Raiden asintió tontamente y observó cómo Naruto procedió a diezmar su ejército. Había prestado mucha atención a lo que Naruto había dicho y estaba haciendo algunos cálculos mentales. Si Naruto gastaba las tres cuartas partes de su chakra, eso significaba que estaría cerca del agotamiento ligero del chakra si gastaba más. Pero Naruto le había explicado que cada vez que se disipan los clones de sombra, el chakra vuelve al original, junto con los recuerdos de ese clon. Raiden observó que Naruto había comenzado con Taijutsu, destruyendo una docena de clones al principio. Luego, usó un jutsu elemental, ya sea fuego, aire, agua o rayos, para destruir a otro grupo. Luego volvería a cambiar a Taijutsu, luego usaría un jutsu nuevamente. Era un ciclo, Raiden se dio cuenta después de una intensa observación. Naruto nunca usó ningún jutsu si no tenía suficiente chakra para no colapsar por agotamiento. Pero lo gracioso de lo que Raiden se dio cuenta fue que no podía entender si Naruto estaba perdiendo chakra o recuperándolo. Si fuera simplemente Taijutsu, Naruto estaría recuperando todo el chakra sin gastar las reservas que le quedaban. Pero como ocasionalmente usaba un jutsu, era difícil determinarlo. Al final, solo le presentó a Naruto su teoría y le pidió su opinión. Naruto había pensado durante cinco minutos completos y luego respondió, lo pondré un alfiler, pero no estoy pensando en eso ahora. Resulta que Naruto también estaba mentalmente exhausto, porque obtuvo los recuerdos de 500 clones en solo dos horas, por lo que no se esforzará más hoy. Raiden se sorprendió de que hubiera permanecido consciente después de todo ese estrés. Naruto se rió entre dientes, lo dices como si los genios no tuvieran que trabajar duro. Para su sorpresa, Raiden asintió, apoyando completamente su punto. Naruto lo corrigió en ese momento. Raiden, dijo en voz baja, sentándose al lado del zorro para que su cabeza quedara sobre el muslo de Naruto, esa es una creencia que no es correcta. La gente no entiende lo que realmente significa genio. Creen que alguien que logra algo grande sin parecer el trabajo duro es aclamado como un genio, pero eso no es cierto. La genialidad es simplemente una gran capacidad para el trabajo duro. Tómame por ejemplo. Tengo un excelente control de chakra, lo que me permite captar jutsus muy rápidamente. Pero aprender jutsus y dominarlos son dos cosas totalmente diferentes. Es mi genio lo que me permite comprender conceptos tan rápida y fácilmente, acaricio la cabeza de Raiden con ternura, teniendo toda la atención del zorro, pero solo a través del trabajo duro puedo dominarlos por completo. Eso es lo que es el genio. El genio es el comienzo de algo grande, pero es el trabajo duro que te lleva hasta el final. La genialidad no es nada sin el trabajo duro. Raiden miró a Naruto con los ojos muy abiertos, quien solo lo miró con una pequeña sonrisa en su rostro. El zorro solo pudo sacudir la cabeza con asombro cuando comenzó a ver a Naruto bajo una nueva luz. Siempre pensé que los genios nunca tienen que trabajar duro, pero nunca lo vi desde tu punto de vista, murmuró, con la cabeza apoyada en el muslo de Naruto. Naruto era más sabio que su edad, eso era seguro. ¿Por qué, tienes algún genio contra el que estás compitiendo? Preguntó Naruto. Raiden solo suspiró y se consoló con los rasguños de Naruto detrás de las orejas. Mi hermano mayor, Toshi, es parte de los rastreadores de Kitsune, y es considerado un genio en casi todos los sentidos. Ya ha ganado dos colas y está cerca de lograr la tercera. Mi familia siempre dice que debería ser más como él, se quejó. Suena interesante. Confía en mí, es un idiota, respondió Raiden mientras colapsaban en un silencio pacífico. Mientras Naruto quería decir algo, se mantuvo en silencio, no queriendo interferir en lo que claramente era un asunto familiar. Raiden, por otro lado, estaba pensando en lo que había dicho Naruto. Si lo que dijo era cierto, Toshi realmente trabajó tan duro para estar donde estaba. Estaba simplemente viendo la punta del iceberg. Más importante aún, si el trabajo duro era la clave, ¿no estaba trabajando lo suficiente? Las preguntas plagaron su mente por un tiempo mientras Naruto seguía rascándose la oreja. Tan perdidos en sus pensamientos estaban que ni siquiera notaron la presencia detrás de ellos. La puesta de sol se ve realmente hermosa desde aquí, comentó una voz femenina detrás de ellos. Sus reacciones fueron instantáneas. Raiden estaba sobre sus patas traseras en un instante, tomando la postura ofensiva del estilo de lucha Kitsune, un gruñido mostrando sus afilados dientes. El propio Naruto había arrojado dos de sus cuna y a sus manos en un instante, cubriéndolos con chacra de viento y poniéndose en su postura ofensiva habitual, con los músculos tensos para cualquier acción. Solo cuando vio bien al orador se relajó. Raiden, relájate. Ella es una amiga, suspiró. Raiden miró a su pareja antes de relajarse, dirigiendo sus ojos hacia la chica. Temari los miró a ambos con algo de diversión. Inspeccionó al zorro, luego a Naruto. Según lo que había visto en los últimos cinco minutos, parecían estar bastante cerca. También había visto bien la parte superior del cuerpo desnudo de Naruto, tanto por delante como por detrás, y tenía que admitir que definitivamente estaba caliente, más caliente que la mayoría de los hombres que había visto. Se maravilló de lo definidos que estaban sus músculos para su edad. Los músculos de su pecho estaban claramente desarrollados para alguien de su edad, sin mencionar sus abdominales. El paquete de seis perfectamente cincelado hizo que se sonrojara profundamente, imaginando pensamientos no tan directos sobre ella y Naruto en una posición íntima, siendo abrazados por sus poderosos brazos. ¿Cómo puedo ayudarte hoy, Temari? La voz la sacó de sus pensamientos y trató desesperadamente de recuperar el control de su sonrojo. Naruto y Raiden, que ahora era un poco más alto que el hombro de Naruto sobre sus patas traseras, la miraron con curiosidad. Raiden se giró hacia Naruto y lo miró a la cara, como si buscara algo. Sonrió cuando su nariz captó rastros de excitación tanto de Naruto como de Temari. Si estaba oliendo correctamente, Naruto, ¿ella es tu novia? Preguntó sin rodeos, sin siquiera ocultar su sonrisa cuando ambos se giraron hacia él. Temari lo miró con un ligero enojo, su sonrojo no retrocedió en absoluto. Naruto lo miró con los ojos muy abiertos de incredulidad y la boca ligeramente abierta. Temari recuperó su ingenio más rápido que Naruto, quien todavía miraba boquiabierto ante la sugerencia de su compañero. Casi agitó su abanico hacia Raiden. ¿Por qué tú? Eso fue lo más lejos que llegó cuando se detuvo cuando Naruto se puso frente al zorro, levantando la palma de la mano y con una pequeña sonrisa en su rostro. Era una broma, Temari. Es un poco bromista. Girando su rostro para mirar a Raiden y Temari no pudiera verlo, le dio una mirada de muerte a Raiden. El zorro se habría sentido muy intimidado si no fuera por el leve sonrojo en el rostro de Naruto. Regresa, articuló Naruto. Raiden le guiñó un ojo y articuló, todo lo mejor, antes de volver a casa. Naruto apenas se resistió de golpear la cabeza del zorro. Respiró hondo y se volvió hacia Temari, cuyos ojos estaban un poco más bajos que los suyos. Se dio cuenta por primera vez de que estaba desnudo por encima de la cintura. Trató de salvar la situación con un ligero coqueteo, ¿ves algo que te gusta? Vio que los ojos de Temari se clavaron en los suyos y tuvo que ocultar su sonrisa ante la vergüenza que flotaba en sus ojos. Luego la vio respirar profundamente y calmarse. Luego sonrió y respondió con el mismo tono ligero y coqueto, no te preocupes si lo hago. Y es todo un espectáculo. Ella evitó que su sonrisa se ensanchara cuando lo vio apartar la mirada. Naruto decidió abordar el problema, entonces, ¿alguna razón por la que estás aquí? Caminó hacia su camiseta y chaqueta. Rápidamente se vistió y la miró con los brazos cruzados. Puso una mano en su cadera, su sonrisa se convirtió en una sonrisa, solo quería decir, buen trabajo en las preliminares. Le diste una buena paliza al chico perro. Naruto sonrió y se encogió de hombros, tenía algo que resolver con él, eso es todo. Y tu pelea también fue algo para ver. Me siento mal por mis compañeros ninjas de Konoha, felicitó, sentándose. Se sorprendió cuando Temari caminó y se sentó frente a él también, un poco más cerca de lo apropiado. Pero no me quejó, sonrió mentalmente. Se encogió de hombros, gracias por el cumplido, pero creo que solo fue un enfrentamiento desafortunado para ella. Naruto asintió con la cabeza, habiendo llegado a la misma conclusión que antes. Pensó si debería preguntarle qué estaba haciendo el Hinchuriki de Suna en una aldea extranjera, especialmente durante algo tan importante como los exámenes de Chunin, pero se contuvo. Él podría preguntarle más tarde. Temari miró a Naruto de cerca. Estaba bastante relajado, pero su posición era tal que sería capaz de reaccionar instantáneamente si ella fuera a atacarlo ahora. Hablando de que, dime, ¿te gustaría un mástil? Preguntó, causando que Naruto levantara una ceja. Hizo un gesto para sí mismo. Como puedes ver, acabo de terminar el entrenamiento de hoy, así que estoy bastante cansado. Él la vio dar un silencioso A, pero la decepción era clara. Sin embargo, tenía que darle puntos. Ella fue bastante audaz en su intento de tratar de aprender cuáles eran sus cartas de triunfo. Demasiado. Pero, levantó la cabeza, no me importaría un combate corto de Taijutsu. Su sonrisa le dijo exactamente que él sabía por qué ella pidió tal pedido. No lo había dicho, pero ya sabía por qué estaba allí. Sin embargo, no tiene sentido esconderse ahora. Eres irritantemente inteligente, se quejó, haciéndolo reír. Se levantó y le tendió la mano para que ella se levantara. Ella lo miró por un momento y se burló, pero lo agarró de todos modos, permitiéndole levantarla. Naruto miró la mano que sostenía y solo la sintió por un momento. Era un poco más pequeño que el suyo, pero encajaba perfectamente en el suyo. Escuchó una pequeña tos y miró hacia arriba para ver el rostro sonrojado de Temari con el ceño fruncido. Inmediatamente lo soltó, un rubor arrastrándose por su rostro. Se dio cuenta de lo esperuznante que debe haber parecido. Se aclaró la garganta e hizo un gesto detrás de él, vamos. Así fueron los siguientes cuatro días. Naruto convocaría a cientos de clones para una batalla total para mejorar su aplicación de las habilidades y técnicas recién aprendidas, pelearía durante más de dos horas y luego se relajaría. Temari vendría en algún momento de la noche y entrenarían. Naruto generalmente limitaba los palos con Taijutsu para no revelar accidentalmente algunos de sus trucos. Temari también se había dado cuenta y no protestó en absoluto, prefiriendo mantener sus trucos en secreto también. Hacían una pequeña charla después del entrenamiento, y luego Naruto se ofrecía a acompañarla de regreso, pero ella se negaba en broma cada vez. Naruto siempre pensó que estaba siendo observada, por lo que siempre se negó. No quería que la viergan haciéndose demasiado amiga de un ninja de Konoha. Hoy era sábado, por lo que Naruto planeó ir a la sala de simulación por última vez antes de las finales de Chunin. Ya había completado hasta el quinto nivel, cada vez más difícil que el anterior. Pero cada nivel le dio ideas sobre dónde mejorar, lo que practicó toda la semana y lo aplicó al siguiente nivel. Así que por eso Naruto estaba en el apartamento en este momento, sentado en el suelo de su habitación y mirando los 30 kunai frente a él. Ya había impreso los sellos en el mango del kunai de tres puntas. Uno era el jutsu shiki para ir aisin, y el otro era el sello que había desarrollado para que el kunai también pudiera pegarse en la superficie del agua, lo que le permitía usarlo en las áreas donde había cuerpos de agua. Pareces estar pensando algo sobre anoche, Naruto, comentó Kurama desde adentro. Naruto siguió mirando el kunai mientras respondía. Anoche, no puedo entender por qué están haciendo esto. Escena retrospectiva anoche, Naruto estaba sentado sobre la cabeza de su padre, preguntándose ociosamente cómo reaccionarían los aldeanos ante su revelación. Puedo pensar en dos cosas. O comenzarían a adorarme, o los aldeanos a los que les queda algo de moral se sentirían lo suficientemente culpables como para suicidarse por la razón por la que torturaron al hijo de su amado yondaime durante años. ¿Qué opinas Kurama? Una risa sonó desde dentro de su mente. Ya sabes cómo son los aldeanos, Naruto. Probablemente tratarían de adularte después de saber quién eres, pero no me importaría ser testigo de la segunda opción. ¿Y usted? ¿Cuál prefieres? Naruto suspiró ante la insinuación de Kurama, no prefiero ninguno de los dos. De hecho, preferiría que me trataran como a cualquier otro aldeano, pero eso no sucederá pronto, considerando que soy el heredero de los clanes importantes de Konoha, señor, si soy Chunin. Kurama resopló, ustedes los humanos me confunden terriblemente. Una excelente oportunidad para que los aplastes bajo tu talón por lo que te han hecho y estás considerando dejarlos ir. Si fuera tú, habría hecho una comida con ellos. Naruto se rió entre dientes, no veo que hay de malo en ser el mejor hombre, Kurama. Kurama estaba a punto de decir algo cuando sintió una afluencia de chakra a unas dos millas de distancia, junto con sentimientos negativos. Naruto, ¿puedes sentir eso? Naruto levantó una ceja, pero de todos modos extendió sus sentidos, sentándose derecho cuando también sintió la cantidad de chakra que se estaba moldeando. ¿Quién estaba moldeando una cantidad de chakra de Nibel Chunin en este momento de la noche? Haciendo un sello de medio carnero, usó una serie de parpadeos corporales para llegar a donde estaban las firmas de chakra. Cuando llegó allí, se horrorizó de lo que presenció. Vio al supervisor de preliminares, Heiko Ayate, enfrascado en una batalla con el Honin de arena, Baki, si Naruto recordaba correctamente, y estaba perdiendo, por mucho. Presentaba numerosas lesiones en su persona. Si esa hoja de viento lo cortaba, Ayate podría despedirse de su vida. Inmediatamente actuó. La primera prioridad era llevar a Ayate a la torre Okage. Baki sostenía una espada de viento en su mano derecha, la otra mano sostenía la espada del supervisor. Tenía que admitir que Ayate era excepcionalmente hábil en Kenjutsu y casi lo había alcanzado, pero su enferme.